Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Loreplay de Elden Ring Bienvenidos a la mesa redonda en llamas, así podremos llamarla ahora Mesa redonda que como veis desde que quemamos el árbol áureo ha empezado a arder Y así seguirá hasta que solamente queden cenizas Esto nos confirma que efectivamente o bien la mesa redonda está dentro del propio árbol áureo O bien al ser una creación del mismo, si el árbol arde, la mesa arde Como ya sabéis esta mesa redonda no es la original, no es la verdadera, la verdadera está en Leindel Esta es una creación a modo de limbo para albergar, para dar cobijo, para ser un hogar de los nuevos sin luz Para que se preparen y puedan cumplir con su misión de restaurar el círculo de Elden Entonces ¿qué pasa? Como digo, si el árbol arde, la mesa arde Esto nos lleva a pensar, o una teoría, es por qué el sin luz no se acerca desde este punto a Marika Si Marika ya sabemos que está presa dentro del propio árbol Yo entiendo que esto es básicamente porque como esto es una creación Puede que esté dentro, pero no en el mismo nivel, incluso en el mismo plano Os podría decir, ahora veremos el espacio-tiempo, lo tocaremos en este vídeo porque vamos a far una azula Pero que lo sepáis, que aunque esté dentro del mismo árbol No tiene por qué estar justo al lado el uno del otro Así que bueno, de todas formas como digo no es nada relevante Y ya está, queda ahí Y ahora sí que sí, como se está quemando la mesa Como veis Rodericka se ha movido No se ha movido porque la mesa se esté quemando Sino porque está enfadada Está enfurruñada, como se le suele decir, con Hugh ¿Por qué? Porque al quemarse la mesa, a Hugh se le han roto los grilletes Ya no tiene cadenas, por lo que ya es libre Pero no quiere irse de aquí Y Rodericka no lo entiende Vamos a hablar con ella, a ver lo que nos cuenta, ¿vale? Echa un vistazo a tu alrededor La mesa redonda ha sido reducida a cenizas No te preocupes, no considero que sea culpa tuya Pienso seguir con la afinación de espíritus, igual que siempre Y por eso mismo necesito tu ayuda para convencer al maestro Hugh de que se vaya Ha echado raíces en este lugar, el tío Sin embargo, si se queda aquí, no vivirá mucho más Sus cadenas se han roto Ahora es un hombre libre Va siendo hora de que deje la mesa redonda atrás Muy bien, como veis, puede seguir afinando Vamos a afinar este espíritu No vamos a utilizar en este episodio Ni al Tiche, ni a la lágrima Vamos a utilizar a nuestra queridísima Aurelia Qué leches Bueno, vamos a ver qué pasa con Hugh, ¿no? Porque, como digo, sus cadenas se han roto Ahí lo veis Sus cadenas se han roto Pero él sigue RKR con la herrería A ver lo que pasa, Hugh ¿Por qué sigues creando armas, Hugh? ¿Por qué no te largas ya de aquí? ¿No estaba escuchando? Como siempre he dicho Has venido a desafiar a los semidioses y a su dios A exterminarlos Mientras sigas haciéndolo Forjaré tus armas Es lo que deseo Forjar un arma que extermina a un dios ¿Vale? ¿Qué nos dice este arma? Usa mi obra maestra para exterminar a un dios Solo he vivido para ese fin Y por la promesa que le hice a la reina marica Pobrecito Pero dame un favor y cuida de la muchacha Esto nos quiere decir que Hugh efectivamente Ya para él Sabe que su futuro está ligado a la mesa Punto Y quiere que cuidemos a la muchacha Que de alguna forma Liberemos a Roderica Hagamos que se vaya de la mesa Y que procuremos que esté a salvo siempre Lo que nos cuenta también Hugh aquí Con una especie de indirecta Es que su misión en la vida ¿Vale? Su meta en la vida Es la de crear el arma Y continuar siendo herrero atado a la mesa Y que no quiere nada más No quiere nada más Eso se entiende mucho, ¿vale? La vida real también pasa mucho Aquella persona que siempre ha estado trabajando Que ha tenido su meta la vida con el trabajo Y de repente deja de trabajar Se jubila Y como que pierde el sentido de vivir Pues a Hugh le pasaría lo mismo Necesita seguir forjando Básicamente Entonces, ¿qué pasa? Que Roderica se ha enfadado, como digo ¿Has venido a afinar espíritus? No, he venido a hablar de Hugh Vaya, así que el maestro Hugh Tampoco te hace caso a ti Te lo agradezco igualmente Volveré a intentar hacerle entrar en razón la próxima vez Sé que le hicieron una petición de gran envergadura Crear un arma capaz de matar a un dios Aunque no puedo evitar verlo como una maldición Una maldición terrible que le fue impuesta por la reina Marika De ser ese el caso Me temo que no vamos a poder ayudarlo O sea que Roderica ya está viendo que Marika Vaya tela Aunque Hugh sigue viendo a Marika como Oye, pues la diosa que es Y su ama y señora ¿Vale? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le ha pasado a Roderica? He hecho enfadar a la muchacha Dice que ahora que se han roto mis cadenas soy libre Que si me quedo aquí me arruinaré con la mesa redonda ¿Pero qué pasa? ¿Qué opina Hugh? ¿Qué sentido tiene que sea libre ahora? Forjo armas con las que exterminará un dios He vivido y moriré haciéndolo en este lugar ¿Hay alguna otra forma? Lo que os he comentado Él ya tiene su ley de vida aquí Punto Eh, espérate Que nos queda Esto No podré aguantar mucho más Seguiré el camino de la mesa redonda Ha sido un gran honor forjar tus armas durante mi tiempo en este lugar Permíteme llamarte así solo una vez Antes de que todo acabe Mi señor Porque eso es lo que eres Y esto es lo bonito de Hugh Nos reconoce como un gran señor también Básicamente Que lo hemos tratado bien Y ya está La historia de Hugh La historia de Roderick Es una historia triste Roderick al final Bueno ya lo veremos al final de la aventura Ya hablaremos de ellos Cuando hablemos de todos los NPCs Pero Roderick al final se queda aquí la pobre Y ya no habla más de Hugh Ya está Se acaba aquí la historia Eh, volveremos Volveremos No os preocupéis Que ahora queda todavía Digamos La guinda del pastel De esta historia dual Eh, señorita Le estamos quemando la mesa No sé No sé Cómo se lo verá usted Mira Una cosa importante ¿Veis? Que no tiene ojos Tiene cuencas Y aún así puede leer los dedos Esto para resolver otra duda Que ya os comenté en el vídeo anterior Pero con así me la hicisteis ¿Cómo es posible Que Corrin Leyese el dedo O mejor dicho Viese el dedo Del máscara dorada Si tiene una venda en los ojos Porque no hacen falta ojos realmente Esto es como Bloodborne Aquí no hace falta ojos Para leer El tema de los dedos ¿Vale? Veo Que ya lo has hecho ¿Qué podría servirme ahora? Soy una lectora de dedos Me quedaré aquí Hasta que termine Eh, su diálogo Y los dos Y los dedos hablen de nuevo Haz como desees Elige el camino Que consideres más digno Ahora puedes marcharte ¿Obligarías esta vieja Cansada a dar pie A trabajar Incluso ahora? Hasta este día Nadie me había hecho Doblar el lobo Con tanto ahínco Interesante Bueno, podemos crear Equipamiento Como ya sabéis Por ahora No voy a crear nada Nos mantenemos como estamos Que está bastante bien Eh, de aquí Creo que no quiero nada Bueno Voy a ir cumpliendo más Ya está Haz lo que tienes que hacer Los dos dedos siguen Como veis Esperando a la gran voluntad Que se pronuncie La gran voluntad Y lo veremos en este vídeo Está ya muy fuera Está fuerísima totalmente Si no En este punto Se pondría en contacto Con los dos dedos Y corriendo Daría un mensaje Nos comentaría algo Pero ella ya está fuera De las tierras intermedias Como que ya no le importa nada ¿Vale? Importante esto Bueno Ya hemos acabado Lo que tenemos que hacer Aquí en la mesa redonda Eh, falta Nuestro amigo Gideon Of Nier Y poquito más Y luego ya os comentaré El set que llevo Y lo que va a pasar A partir de ahora Con el tema de equipamiento Para acabar En los últimos episodios Has quemado el árbol aureo ¿Verdad? Por tanto la mesa redonda Caerá pronto también Ah, no debes preocuparte Por eso La mesa redonda Ha servido para que Un sin luz Ocupe el trono Del señor del círculo Y si para ello Ha hecho falta Que el árbol aureo ardiera Es natural Que la mesa redonda Desaparezca también Muy bien Todavía quedan Cuatro semidioses Más por localizar Miquel El árbol erático El inmaculado La princesa luna Rani Hija de Renala Y al que conocen Como el señor de la sangre Dicen que Rani Se deshizo de su gran runa Así que aquí En la mesa redonda Andamos en busca De los tres portadores De esquirlas restantes Si obtienes algo De información Sobre ese asunto Te lo cambiaré Por un tesoro oculto O un rito desaparecido De hace mucho tiempo Que solo yo conozco Ambos deseamos Postrarnos Hasta el círculo de Elden Y convertirnos En señor del círculo Por ende Espero que nos veamos Obligados Que nos veamos Obligados A trabajar codo con codo Esto es importante Como veis Gideon Está a la desesperada Ya por conseguir Información sobre Miquela Está a la desesperada Que nos promete Un tesoro Algo oculto Algo de hace muchísimo tiempo Y que solamente Él conoce Va a la desesperada Con querer información Vale Ya está No hace falta Que me digas más Esto es importante Sobre Sobre nuestra queridísima Nefeli Hoy que le ayudaste A ponerse en pie Aunque ya no soy Su padre adoptivo Me gustaría darte las gracias Lo lamento Por el tiempo Que has malgastado Eso sobre Nefeli Vale Como siempre Eh No me da bien secretos Te llevan hasta La tierra del árbol hierático Es posible que te encuentres A Malenia allí Aquella que puso freno A Radan Bueno Si la putrefacción roja No la ha consumido por completo Pero Tal como se encuentra El árbol hierático Supongo que Miquela Ya debe estar Ah Discúlpame Me he dejado llevar Por un momento La información que traes Es de gran valor Como te prometí Aquí tienes tu recompensa Un grito secreto Que solo yo conozco Eres un buen compañero Solo te pido Que seas constante Y nos da la protección De la llama negra Que es muy interesante Eh Nada importante Nada importante Nada importante Nada Ya me voy a acabar con Gideon Eh Importante ¿Vale? Como le hemos enseñado El medallón secreto Ya le hemos dado Una pista del paradero Y le hemos contado Digamos que aunque Nuestro personaje no ha hablado Si que le ha dicho a Gideon Oye He estado en el arbol herático Y está de esta forma Está muy destrozado El arbol herático Está en la ruina Entonces Gideon ha dicho Ah Entonces eso quiere decir Que Miquela Algo pasa ahí Porque Miquela Al fin y al cabo Es el sustento El abono La vida básica del árbol Si Miquela no está en el árbol El árbol Empieza a morir Por eso Gideon Ya se ha dado cuenta Pero bueno Importante que nos ha dado Eh Eh Un hechizo Es un encantamiento Perdón Está aquí No protección de la llama negra Eh Los apóstoles fueron acogidos Por la reina del jovelado Y la llama negra Fue su protección interior Intertan Interesantísimo Bueno Dicho esto Eh Acabamos de aquí Y vamos entonces A Tarroburgo Ahí es nada Continuamos la historia De los tarros Importante Ahora como digo Nos dirigimos hacia Tarroburgo Vale El hogar de los tarros Ya que acabamos El episodio anterior Con la misión de Alexander Ya vimos Bueno Donde quería llegar Quería convertirse en un gran héroe Un gran campeón Al final se enfrenta a nosotros Y acaba muriendo Pero bueno De buena gana Acaba muriendo Pues ahora toca descubrir Pues el origen de su historia Y sobre todo Lo que ocurre con los propios tarros Y por ende con los perfumistas Creo Que la bajada a Tarroburgo Era por aquí Que ahí está Vale Está por aquí Yo normalmente esta bajada La hago sin torrent Porque Ya sabéis El puñetero caballo a veces Cuando le da por avanzar mucho Y te mata por eso Entonces hago así Hago así Ahí está Tranquilamente Ahora me bajo en esta esquinita Perfecto Es que con el caballo Si tienes el doble salto Pero el doble salto Muchas veces es contraproducente Ahí está Para Hacer saltos Perecisos Tarroburgo Aquí lo tenemos Este es El hogar De los tarros Ahí está Fijaos que están aquí Están tranquilamente Van a lo suyo Tenemos la imagen Del árbol áureo Vale En su tapa Es normal Os recomiendo encarecidamente Que hagáis así Vale Ahí está Perfecto Y ahora Os voy a contar un poquito El tema de los tarros Los tarros como sabéis Fueron una creación Al fin y al cabo Del gran árbol La orden dorada Para albergar en su interior Cuerpos Cuerpos De grandes guerreros Que serían llevados A las raíces De los árboles De los pequeños retoños De árbol áureo Para alimentarlos Como si fuese en abono ¿Ok? Por ende El material Del que están hechos Los tarros Es ultra resistente Ultra resistente Y tiene propiedades Incluso mágicas Es por ello Que los perfumistas Los están cazando Básicamente ¿Por qué los están cazando? Porque con sus fragmentos Pueden hacer sus perfumes Potenciar sus perfumes Y demás Así que los están cazando Los tarros Tened en cuenta una cosa Como albergaban A grandes guerreros Guerreros que supuestamente Siempre estaban en batalla Guerreros que Cuyo Cuyo Ímpetu Era demasiado fervoroso Ellos tenían que ser Todo lo contrario Tenían que tener Un temple muy grande ¿Vale? Ser muy bondadosos Tener una mente No muy despejada Pese a su cometido Que es un poquito turbio Como ya sabéis Al fin y al cabo Están comiéndose continuamente Entrañas ¿Qué pasa entonces? Que los tarros Nunca quieren conflicto Nunca Y cuando Empezaron a ser perseguidos Empezaron a su vez A huir Empezaron a esconderse Los tarros que nos atacan Es porque se sienten Básicamente atacados ellos Porque llegamos a un sitio Donde ellos no quieren problemas Con nadie Y de repente Nos plantamos allí Con un pedazo de espada Pues se van a defender Únicamente Pero ellos son una raza Vamos a llamarlo Ahora será una raza nueva Pacífica ¿Vale? Y como veis Crearon su propio poblado Donde no quieren problemas Quieren vivir en paz En armonía Como estáis viendo ¿Vale? Y ahora Aquí es donde conocemos A Chiquitarro ¿Ok? El sobrino De Alexander Que por cierto Es bastante Inglés ¿Vale? Pensaba que nadie Conocía este lugar Además de los tarros Ah ¿Vas a ser tú El nuevo tarro teniente? Vamos a ser tarro teniente Eso quiere decir Alguien que los dirija ¿No? Alguien al que aferrarse Como líder de los tarros Ah ¿En serio? Que chule Pero ser tarro teniente No es fácil Ven Enseñame las manos Es una pequeña prueba Compi Para ver si estás capacitado Les llevamos las manos Y tenemos manos de guerrero Esto es un problema Veamos Tu piel no es tan suave ¿No? Para ser tarro teniente Es necesario tener Unas manos rebaladizas ¿Sabes? Lo siento compi Pero no creo que tengas Lo que hay que tener Qué pena Obviamente Para ser tarro teniente Tienes que cuidar a los tarros ¿Vale? Al fin y al cabo Están hechos Pues es un material Muy parecido a la arcilla Aunque mágico ¿A qué? Si tenemos unas manos rugosas De alguien que Ha estado curtido en batalla Le han salido callos En las manos De portar Todo tipo de armas Pues a los tarros No les agradará Porque no podremos cumplir La función que ellos necesitan Que ahora la veréis Pero Hemos conocido a alguien Que se quejaba De tener unas manos Demasiado suaves Para empuñar un arma Dialos Esto es triste compi Aunque no sea tarro teniente Podemos seguir siendo amigos Vuelve a visitarnos Cuando puedas Vale, ahora aquí se viene El paseo De ir a la Punto de gracia Volver a chiquitarro Punto de gracia Chiquitarro Esto es un coñazo Hay que hacerlo así Lo siento chicos ¿Vale? Ah, os comento Ya que estamos aquí Hielando de armas Llevo la espada de Hellfeng ¿Ok? Una espada que Mola bastante Me gusta bastante El set Bueno, es un set Que da lo mismo Eh... Voy a llevar esta espada En estos episodios Para ver que tal se defiende Pero tranquilos Que en el próximo Voy a cambiar Y llevaremos un hechicero Que sé que mucho Me lo habéis pedido Pues llevaremos hechicero Pero en este Voy a llevar esta espada Que me hace mucha ilusión Llevar Que me gusta mucho De verdad Hola otra vez compi Me alegro de que hayas vuelto Tengo buenas noticias Para ti compi ¿Has visto que flores Más raras hay en la aldea? Le he pedido a los aldeanos Si puedes recoger algunas Y me han dicho Que por supuesto ¿Vale? Vamos compi Debería recoger Algunas de esas flores ¿Quién sabe? Seguro que te sirven Para algo chuli Para crear cositas ¿Ok? Bueno, aquí vemos Que hay muchísimos tarros Pues eso también te sirve Un poquito ¿Veis? Que tenemos De todo tipo de flores Nos sirve un poquito Para ver Ahí está Lo que viene a ser Tarro burgo ¿Ok? Tarro agrietado Vamos a leer Igual que lo que Nos acaban de dar Tarro agrietado Que tenemos aquí Tarro vacío Se repara por sí mismo Cuando se rompe Es obstáculo esencial Para crear objetos En tarros agrietados Los materiales y magias Sallados en su interior Desplegarán sus efectos Al lanzar el tarro Esto fíjate Que es una cosa Que no mucha gente cae En la cuenta De que con estos tarros Podemos crear Tarros de fuego De lava Tarros eléctricos Tarros de putrefacción Y los tarros Pueden albergar Dicho poder Por ejemplo Un tarro que albergue Putrefacción Lo va a albergar En su interior Hasta que lo lancemos Y explotemos Interesante Un poder tan nefasto Y tan incontenible Como la putrefacción Estos tarros Tienen esas propiedades Mágicas tan buenas Como para poder contenerlo Importante Muy muy importante Tarros ritual Aquí como veis Cada uno Esto es una comuna Hippie A mi que no me digan historias Bueno Muy bonito todo Muy bonito todo Muy bonito todo Los cogemos Por si luego nos hacemos Alguna cosita Con los tarros He creado perfumes Para que entendamos Muy bien la historia Tarros gritado Vale Ahí tenemos cositas Muy bien Perfecto Mirad He creado perfumes Para que desde ya Entendamos un poquito mejor La historia Mirad Aquí lo primero Son tarros de hierro Aromático Ok Este arte El de hacer Este tipo de perfumes Requiere fragmentos De tarros nobles Capturados Los perfumistas corruptos Están claramente aliados Con los cazadores furtivos De tarros Vale O sea ya sabéis Porque esta gente Ahora mismo Pues tiene miedo Tiene miedo Y se defiende De todo el mundo Hacemos así de nuevo Esto es recargar Recargar Lo siento Pero así van las cosas Parece un poco La misión también De NFL y demás Que tienes que estar De un lado para otro Recargando Bueno hemos conseguido Cositas Vale Queridísimo Que tal Conoces al tito Alexander Oh Antes vivía aquí Con nosotros Pero se marchó Para ser un campeón Quise acompañarle Pero me dijo El camino de los campeones Debe recorrerse en soledad Muy heroico ¿Verdad? Lo echo de menos Si lo ves Deberías pedirle Que te enseñara a luchar Compi Es grande y fuerte Normal Está albergando En su interior Toda clase De grandes campeones Entre ellos Las entrañas Que me dijisteis Oye Acre ¿Por qué el tema de Esto importante? Mira Que me lo preguntaste Si ya si Os respondo a otra pregunta ¿Vale? El fragmento Tiene adheridas Tiras de piel Y pedazos de joyas Mezclados con lodo Parece contener Restos de un campeón Pelirrojo Pelirrojo Recordamos que derrotamos A Radan Y él se comió Los restos De todos los soldados Y guerreros Que allí estuvieron Entre ellos Los de Radan Tenlo en cuenta Bueno Dijo que no volvería Nunca más Mi hogar Pertenece al pasado Y el pasado Como dicen Es un país extranjero Supongo que es lo que Tiene ser guerrero ¿Cierto? Así que No se lo digas a nadie Compi Pero yo también Soy un guerrero tarro Algún día seré Como mi tío Alexander Y tendré que marcharme De este pueblecito Para convertirme En campeón Tiene Ínfulas de grandeza El tío Creo que ya Vale Ya está Pues seguimos Haciendo así ¿Vale? Ahora iremos leyendo todo Iremos viendo todo ¿Ok? Muy bien Pues nuestro queridísimo Chiquitarro Quiere convertirse En Alexander Un Alexander en potencia Eso está guay Lo honra básicamente Quiere ser un gran guerrero Muy bien Importante Ahí está ¿Sabes lo que es Un cazador furtivo Compi? Nos cazan Nos hacen pupa Y nos rompen Para llevarnos lejos de aquí El pueblo se mantiene En secreto Por eso Creo que aquí Estamos a salvo Pero deberías tener cuidado Si te encuentras con uno Compi Espero que Tito Alexander Acabe con todos Alexander Como sabéis Su historia Al final Se resume muy fácilmente En sus orígenes Él tenía Pues esas ganas De convertirse En un gran campeón Por ende Tiene que abandonar El hogar ¿Cuántos animes No hemos visto Del típico héroe Que tiene que abandonar Su hogar Para convertirse En alguien muy poderoso Esos robados cazadores furtivos Espero que Tito Alexander Acabe con todos Madre mía Chiquitarro Eres potente Pero bueno Ya vemos entonces Que él quiere parecerse A su tío Y ya sabe Que tarde o temprano Va a tener que dejar Tarroburgo Zona segura Pero Que no le va a dar Más que estar aquí Y ya está ¿A que no lo sabías? Ha llegado un nuevo Taroteniente al pueblo Creo que dijo Que se llamaba Dialos Parece un poco desanimado Pero sus manos No te imaginas Lo suaves que son Eso es lo que van buscando ellos En realidad estoy un poco decepcionado Aunque el buen señor Dialos Cuenta con una mariosa armadura Dice que no es un guerrero Y que es como un cobarde Y ya no volverá a luchar Aunque da mucho gustito Cuando nos acaricia Pero ojalá tuviéramos Un taroteniente Tan grande y fuerte como tú A ver esto suena un poco raro Y un poco turbio Pero bueno Es lo que van buscando los tarros Dialos ya sabéis Al final fue a la mansión del volcán Para acabar mal también Huyendo Siempre huye Dialos no es un guerrero No es como su hermano Juno Así que Al final llegó aquí Zona tranquilita Enseñó sus manos Vieron que eran muy suaves Y le dijeron Oye Nos puedes servir Pero Dialos dijo Ojo Que yo no soy un gran guerrero Que soy una decepción Que Liana ha muerto por mi culpa Que me alisté Siendo sus captores O sus verdugos Los Aquellos soldados Aquellos guerreros De la mansión del volcán Que estaban dedicados también A cazar sin luz Yo luego reculé Me eché para atrás Me alié con ellos Que supuestamente debería matarlos a todos Luego al final Cuando parte la misión de Rickard Yo también Como que no quiero saber nada Soy una decepción Básicamente Vale Hablemos con Dialos Que acaba de llegar Vale Ahí está Ahí está Y aquí se halla Dialos Míralo Ahí está Bueno Dialos Amigo mío Ha pasado mucho tiempo La verdad es que la última vez Que me pillaste en un mal momento Pero como veis He logrado dejar todo eso atrás Abandoné la mansión del volcán Y he empezado a forjar mi propio camino A tomar mis propias decisiones Incluso un idiota como yo Puede custodiar unos simples tarros Una pena Puede que sea un idiota integral Pero soy capaz de custodiar unos simples tarros ¿Me compadeces? No lo hagas Siento que por primera vez en la vida Estoy yendo en la dirección correcta Vale ¿Ese es todo su diálogo? Vale Después de unas cuantas recargas Bastantes de hecho Fijaos Lo que ha ocurrido En Tarroburgo Sí Los cazadores furtivos Han encontrado el lugar Y bueno Dialos Va a tener un desenlace Un poquito triste Ahora os cuento Mirad aquí nuestro queridísimo chiquitarro A ver que nos dice Compi Me alegro de que hayas venido Por ahora estamos bien Dialos luchó Contra el cazador Aunque muchos de nosotros Nos rompimos Pero no voy a llorar Soy un guerrero tarro Un guerrero Ahí está La historia de la casa Hoslow Es una historia de sangre Ese es el tipo de guerrero Que quiero ser de mayor Compi Aunque tenga miedo Seguire luchando Para proteger a todos Ahí está Ahí está Fijaos en que este puntito Parece una tontería muy grande Es súper importante Dialos Aquí se halla Está moribundo Ya prácticamente A punto de morir Pero Eres tú Los tarros Están bien Lo sé Defendido Los has defendido Dialos Los has defendido Entonces todo ha salido bien Al final Este idiota Ha logrado demostrar su valía Y muere Ahora os cuento Ahora os cuento Porque este puntito Es muy Como digo Muy interesante Es un giro Totalmente De acontecimientos Que nadie se esperaba Mirad Dialos Al final Ya sabéis como es Este tipo de personaje Cobarde Es un cobarde Si Pertenece a la familia Hoslow La familia cuya historia Se escribe con sangre Es decir Con grandes batallas Y grandes guerreros Su hermano Juno Fue aquel que tomó Básicamente el rol De líder De nuevo líder De la casa Hoslow Su hermano pequeño Dialos Debería seguir sus pasos Pero No podía realmente Cuando Fue Bendecido Vamos a decirlo así Por la luz guía Llegaron a las tierras intermedias Su hermano Él Y su Liliana Liliana Ya sabéis Que era básicamente Su chica Medio chacha Medio sirvienta Medio cuidadora Llegan los recusantes Matan a Liliana Y Dialos Al final Lo descubre Por lo que se vuelve Contra los recusantes Va a la mansión del volcán Y allí Pues se ve superado Por los acontecimientos Le vuelve a poder La cobardía Y acaba uniéndose A los propios recusantes Pero que pasa Que al final Los recusantes Como ya vemos Los desmantelamos completamente Acaban En desbandada Y Dialos Acaba huyendo también de allí Es decir Como que Él Siempre está siendo superado Por la situación Y Dista mucho Muchísimo De ser un gran guerrero Digno Del nombre de su casa ¿Ok? Pero que pasa Pues cuando Ya sabéis Los recusantes Acaban Terminan Dialos viene aquí Se encuentra con Tarroburgo Y digamos que encuentra también un sentido para su vida Igual que el de Hugh Es crear esa espada exterminadora de dioses Y demás Dialos al final Descubre que quiere estar aquí Quiere estar en esta aldea Tranquila Pacífica Y proteger A los pequeños Tarros Cuidarlos y protegerlos Y eso ha hecho Aquí tenemos a la chiquitarra Como veis Comiéndose Los restos de Dialos Que escena Y tal La historia de la casa de Husslow Es una historia de sangre Ese es el tipo de guerrero Que seré de mayor Alguien que proteja A todo el mundo Y ya está Esto quiere decir Que al final Dialos Siendo un cobarde Digamos que Pudo vencer Esa cobardía Pudo Generar Ese valor necesario Y convertirse Al final En un héroe Para la pequeña Aldea de Tarroburgo Y no solamente eso Sino que ha inspirado Al pequeño Tarro Para convertirse Él mismo En un gran campeón Es decir Que al final Como digo Su hazaña Ha tenido Una recompensa Y un reconocimiento Por parte del chiquitarro Que sigue los pasos De Alexander Como ya sabéis Y que a partir de ahora En un futuro Lo veremos como Un gran campeón Un gran guerrero Portando O llevando en su interior La esencia De Dialos Aquel gran caballero Que lo inspiró Ojito eh Pero espérate Que todavía queda algo más Bueno chiquitarro Gracias por volver compi He estado pensando Ya es hora de que me vaya de viaje Como guerrero tarro Recorrer el camino De los campeones Le vamos a dar Las vísceras de su Tito Para que También Esto que lo veáis Algo negativo Es algo positivo Es como decirle Tu Tito Tu tío Ha sido Un gran guerrero Un gran campeón Realmente Un digno rival Con todos los honores Vaya compi Es Atripita Del tío Alexander Gracias compi Soy un guerrero tarro Y tengo que ser fuerte Me las puedo quedar Lo entiendo Seré fuerte Lo bastante fuerte Como para merecer Las tripas del Tito Como veis Esto no es algo negativo Al fin y al cabo Lo que le estamos dando Es la esencia Del Tito Alexander Y él La albergará en su interior También Será parte de él Lo acompañará siempre Miradlo Desde esa perspectiva Cuando me vaya Creo que no nos veremos más Dicen que los guerreros Trabajan solitos Adiós compi Y gracias por todo Nunca te olvidaré Compi Que majo Vale Esto por un lado Ahora por otro Allí tenemos Parte del set Bueno El casco y elmo De Dialos Que nos va a contar Algo muy interesante Aparte del Del látigo Que oye No está nada mal Y una runa de Numen Importante Lo primero La runa de Numen Que la tenemos aquí Vale Gracia que habita En el interior De los habitantes De las tierras intermedias Un residuo de oro Se dice que los Númenes Provienen de más allá De las tierras intermedias Y que de hecho Su lugar de origen Es el mismo Que el de la reina Amárica Esto muchas veces Confunde a la gente Y piensan Que Dialos es un Numen Podría ser Podría no ser Podría haberla conseguido De cualquier otro De cualquier otro lugar Vale Tenerlo muy en cuenta Podría haberla conseguido Incluso De ese bandido Que atacó A Tarroburgo No se sabe Tampoco es relevante Tenerlo en cuenta Tampoco es relevante Digamos que es recompensa Del final De la historia De Dialos Lo que si es importante Os lo digo ya Es esto Conseguimos El yelmo De la casa El casco De la casa Hoslow Vale El de su hermano Juno Y ahora tenemos El de Dialos El de Dialos Fijaos como mola Vale Le faltan los cuernos Pero también mola mucho No se si llevarlo Que mola bastante Pero bueno La historia Aquí Esto es lo importante ¿Vale? Dialos Hoslow Tenía un hermano mayor Que era un hombre De pocas palabras Severo pero con aplomo Sus logros Hacían que pareciese Inaccesible O sea que Juno tenía O sea Daba respeto Juno El hermano pequeño Aspiraba a ser Como el mayor Y ansiaba Que llegase el día En que pudiese contar Con la sangre Con sangre La historia De la casa Hoslow Aun a sabiendas De que eso Le rompería el corazón A su hermano ¿Qué dice esto? Que Dialos Si que aspiraba Realmente a convertirse En una imagen La misma imagen De Juno ¿Vale? El quería convertirse En un gran guerrero Y que derramase sangre Para seguir escribiendo La historia De su casa Pero Juno No Juno no quería Que Dialos Se convirtiese en eso Juno ya había visto Que Dialos No era un gran caballero No era un gran guerrero Era alguien Más dado a ser Buena persona ¿Vale? Alguien más dado a No combatir No era lo suyo Combatir Entonces Juno Digamos que cargó Con el peso de los dos ¿Vale? Porque al fin y al cabo Los dos eran Aquellos que deberían Llevar a cabo La tarea de Ya he dicho Escribir la historia De la casa Hoslow Pero Juno cargó Con el peso de los dos El peso de escribir Esa historia con sangre Juno la escribiría Perdón Dialos la escribiría Digamos de otra forma Algo más benevolente Ayudando Sirviendo Pero no combatiendo Y por eso Si al final Dialos optaba Por coger la espada E intentar derramar sangre A Juno le rompería el corazón Porque él sabía Que su hermano No debía Tener ese camino No debía tomar El camino de la sangre Tomar el camino De la espada Tomar el camino De la violencia Esa es la historia Juno se puede sentir orgulloso De Dialos Al fin y al cabo Porque si Ha tenido que coger la espada Pero para defender A los pequeños tarros O sea que Fue una gran gesta Digna De alguien Al fin y al cabo Después de todo Valiente Muy valiente Bueno Eso es la historia de Dialos El final de la historia de Dialos Repito La runa Numen No se sabe absolutamente nada He buscado información Por todos lados Incluso en japonés Se han especulado muchas cosas Que si Dialos es Numen Que si Dialos Esa runa la acogió Porque fue a Noxtel A Nocron Y demás La ha conseguido de cualquier sitio Y no importa No es relevante Ahora Chiquitarro ya ha partido Como digo Ya ha inspirado Tanto por Alexander Como por Dialos Y nos ha dejado el Tarisman Vale Nos va a explicar Lo que yo ya he contado Está aquí Como veis Un talisman Que los Taros ofrecen a sus amigos O sea Ya nos considera su amigo Aunque los Taros cobran vida Gracias a la carne Y sangre humanas Son todos bastante amables Tienen que serlo Para Más o menos Equilibrar la balanza Que en su interior Tienen Las tripas Vale Los restos De guerreros Feroces Enfadados Ya sabéis Con la ira Por bandera Quizás no sea del todo cierto Aquello de que lo importante Es el interior Al final ellos Su esencia Es el exterior Realmente Porque son Tarros Es curioso Esta historia Pero bueno El pequeño Chiquitarro Pues ya ha partido Su historia se hará Por otro lado Lo mismo en el DLC Lo vemos Lo mismo en un Elden Ring 2 No se sabe Pero bueno Quiere seguir los pasos De su tío Y ya inspirado por Dialos Lo va a conseguir Seguro Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora Vamos a venirnos por aquí Y vamos a ir A A A Aquí La muralla este De la capital ¿Por qué? Venimos aquí Pues porque Ya que hemos hablado De los Tarros Hay que hablar De sus Antagonistas ¿Vale? Aunque no me gusta Esa palabra Para dirigirme A los perfumistas Muchos pensaréis Ahora mismo Que dado que Los Tarros Están siendo Perseguidos Y Y rotos Básicamente Por los propios Perfumistas ¿Vale? Los perfumistas Son mala gente ¿No? Son seres malévolos Que hay que matar A toda costa Y más Cuando los vimos Por ejemplo En el castillo sombrío Y Vimos que eran Bastante fuertes Y bastante problemáticos Bueno Pues ahora Os voy a contar La historia De los perfumistas Y vais a ver Como para nada Son lo que Muchos pensáis Menuda escena Tenemos aquí Con Grand Sax Su pedazo de lanza Contaremos una historia Muy interesante Una teoría muy interesante Sobre Grand Sax En este vídeo Que vais a flipar El árbol áureo Ya ardiendo Guay Y bueno Gárgolas Como veis Las gárgolas Expulsan Una especie También de perfume De fuego Muy similar Al propio Perfume De fuego Como su nombre indica ¿Vale? Esto nos puede Nos puede hacer pensar Que las gárgolas Son creaciones De los propios Perfumistas Ahí está O sea Que fueron los perfumistas Que las crearon Básicamente Utilizando la dipocera Y demás Y sus propios perfumes Bueno He llegado aquí Porque Mucha gente Pasa por esta zona Corriendo Mata A nuestro queridísimo Paje Y sigue hacia abajo Buscando la parte sur La parte más baja Del Eindel Y omite Una zona Importantísima En cuanto a lore Y sobre todo De los perfumistas Porque fijaos Que zona ¿Veis? Es diferente al resto Tiene plantas Tiene hierbas Tiene flores Sí Este O esta zona Era El laboratorio De los perfumistas Aquí es donde ellos Elaboraban Sus remedios Curativos Como veis Pues eso Tanto las flores Y tal Que son su materia prima Libros Seguramente con mucho conocimiento De herboristería Aquí tenemos las botellas Incluso Nada más lejos Fijaos Las botellas Para Meter aquí Su propio Los propios Remedios O sea que esta zona Aparte de que os recuerde Seguramente a la ciudad Anillada Por estos tonos Dorados Junto con el verde Y demás Pues Era la zona El punto neurálgico De los propios perfumistas Ahora vamos a encontrarnos Con uno ¿Ok? Y os voy a contar su historia Para que veáis Que no eran tan malos Como parece ¿Ok? Aunque Si es cierto Los jarros estaban siendo Cazados por furtivos ¿Vale? Por cazadores furtivos Y que estos estaban Aliados con los perfumistas Eran los encargados De cazar a los propios jarros Y O los tarros Y romperlos Para traer los trozos A los perfumistas Y pensaréis Que mala leche tienen los perfumistas Esperad un momento Que entendáis su historia Aquí tenemos uno ¿Veis? Mirad Este señor Como estáis viendo Está intentando pues Curar A Cualquiera que sufra un mal Y os digo ¿Vale? Nos ponemos en contexto Al principio del todo Los perfumistas Eran Básicamente médicos Tomadlo como médicos Los encargados De velar por la salud De todos los habitantes De la capital del reino Por ende Eran Estaban muy bien valorados ¿Vale? Eran muy queridos Incluso casi Divinizados Ya sabéis Por su tarea Su labor Eran muy buenas personas Eran muy empáticos Con todos y cada uno De los habitantes de aquí Fijaos incluso Que con estos Ya que están demagrados Estos que podemos considerar Casi medio zombies ¿Vale? Están tratando De De ayudarles Llegando al punto incluso De que los perfumistas Se preocupaban Por aquellos Que estaban Siendo totalmente Denostados Utilizados O maltratados Por los jefes De los perfumistas Es decir Por la orden dorada Como los augurios Por ejemplo Si La orden dorada No quería los augurios Le arrancaba los cuernos Los maltrataba Los ponía en primera línea De combate Como ya sabéis Como carne de cañón Los perfumistas Se preocupaban Por los augurios Se preocupaban de verdad Que no No os lo creéis Mirad Esto ya lo leímos En el vídeo anterior Pero Esto lo confirma Tricia Antaño Tricia Era una famosa sanadora Que se dedicaba A tratar a los mestizos A los augurios Y a todas las demás clases Consideradas impuras Importante Si no conseguía salvarlos Los acompañaba En su lecho de muerte Para asegurarse De que podían morir en paz Libres de dolor Una historia que recuerda A los inicios De las consortes De los finados Vale Esto es normal Ya sabéis No tiene nada que ver Con Fía Pero la práctica Era parecida Era similar Aquí podéis pensar Bueno Eso era Tricia Solamente El resto de perfumistas Eran unos hijos De su madre Pues no Ahora veréis como no Entonces ¿Qué pasa aquí? Que donde la orden dorada Estaba maltratando Los augurios Porque provenían del crisol Y al principio Si se les valoraba mucho Pero luego En cuanto la orden dorada Se instauró Se instauró totalmente Pues empezó a tratarlos Como si fuesen De segunda O de tercera clase Y tenían que Eliminarlos directamente O encerrarlos Pues aquí Nuestra queridísima sanadora Intentó curarles Ese mal Que portaban Esa maldición Y no penséis Que haciendo experimentos Con ellos Causándoles Todo tipo de males De dolores Lo que tenemos en la mente De cualquier película El típico médico loco No Todo lo contrario Ella velaba de verdad Por su salud Y su bienestar Lo que pasa Es que no lo conseguía Entonces Que ella los acompañaba Incluso en sus últimos momentos Para que no estuviesen solos Y para que no sufriesen Ningún tipo de dolor Fijaos si eran buenos Como digo Podéis pensar Bueno esto era simplemente La tricia No Eran los perfumistas En general Tal cual Pero que ocurre Mirad una cosa importante Que ocurre Ya hemos descubierto Dos clases más De perfumistas Los perfumistas Corruptos O depravados Y Los asesinos de augurios Que también eran perfumistas Y diréis Esas dos clases de perfumistas No son nada buenos Esos Meten de lo lindo Y son muy agresivos Y demás Efectivamente Los perfumistas Utilizaban Todos los remedios Y todo el conocimiento Que poseían Para sanar A la gente Y todos sus remedios Eran curativos ¿Vale? O de apoyo Podemos decir incluso de apoyo Pero de repente Surge la gran devastación Y la orden dorada Obliga a los perfumistas A que empiecen A crear A craftear Vamos a decirlo así Remedios Ofensivos Y que incluso ellos Empiecen a consumirlos Para ganar cierta valentía Y luchar en primera línea De combate también Para hacerle frente A todo lo que llegase aquí Y supusiese una amenaza Para la propia orden dorada Claro Al consumir sus propios remedios Entra en una espiral De decadencia De locura incluso Ahora lo vais a ver Y acaban Pues como su propio nombre indica Corrompiéndose Y volviéndose hostiles De verdad Ojo eh Para esto Vamos a irnos aquí Estimulante aromático Fijaos lo que dice Este aroma presenta Un efecto extremadamente potente Que levanta el ánimo Y hace que aquellos Acostumbrados a él No teman a enfrentarse A la muerte ¿Vale? Gracias a esta sugestión Los perfumistas Se convirtieron en Capitanes excepcionales Tomaban cosas Que al final Los estimulaba Para la batalla Y no estaban hechos Para esto No estaban hechos Para esto Y empezaron a corromperse La sangre hervida aromática No nos dice mucho Pero hasta en el campo de batalla Tienen sufrir heridas Fíjate bien Tus miembros están paralizados Esto La descripción es un poquito cutre Pero nos viene a decir Que esto los volvía totalmente Unos berserkers ¿Vale? Llenos de ira Pero que no tendían a razones ya Y todo esto los iba corrompiendo 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 ¿Vale? Esto ya lo hemos visto Y ahora aquí pasa una cosa interesante La chispa aromática ¿Vale? Interesante por esto Aunque el fuego estaba prohibido Entre aquellos que servían Al árbol áureo Con el avance de la guerra Después de la gran devastación Esta regla fue dejándose de lado Y esto lo podemos enlazar Con el máscara dorada ¿Os acordáis del máscara dorada? Que creía fielmente En la perfección de la orden dorada Hasta que le descubrimos Que Marika es Radagon Radagon es Marika Y ya duda Duda de que la orden Sea tan perfecta Y empieza a cuestionarse Muchas cosas Cosa que Corrin No entiende Porque Corrin Si que cree realmente Que la orden dorada Es perfecta Pues esto va ligado a ello La orden dorada Esa perfección tan grande De principio Prohibía el fuego Pero cuando Se le puso la cosa Un poquito complicada Lo aceptó Dijo Ah bueno no Si si Se puede utilizar ahora Antes no Pero ahora si ¿Qué clase de perfección es esa? Eso es lo que está preguntándose También el máscara dorada Interesante Interesante Bueno Creo que tengo los pantalones De perfumista depravado Creo Creo Eh 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 Aquí está Corrupto Bueno Corrupto depravado Es lo mismo Como veis Esto es el cambio Que tuvieron los perfumistas Estos perfumistas Con tendencia a la herejía Consumen sus especias Sus especiadas elaboraciones Para alterar el cuerpo Y la mente Y se corrompen ¿Vale? Su lento descenso Hacia la autodestrucción Es lo que originó Su nombre Perfumista Corrupto ¿Vale? Esto en cuanto a los perfumistas Sidra y Sacre Pero te falta Te falta Una clase de perfumistas Muy Muy chunga Los asesinos de augurios ¿Qué pasó? Pasó una cosa La orden dorada ve Que los augurios Solamente crecen en número Que no se les puede curar Por ningún medio Y entonces ¿Qué hace? Que genera una división Una división de los perfumistas Una nueva división Llamada Los asesinos de augurios Vuelvo a repetir Los perfumistas no eran malos No eran mala gente Empatizaban mucho Con los que sufrían cualquier dolencia ¿Y esto qué pasa? Que al final Obligan Al primer Asesino de augurios A Ir tras los augurios Para matarlos Para exterminarlos Básicamente Un exterminio tal cual De augurios Fijaos Este es el espíritu de Rolo Conocido como el primer Asesino de augurios Y diréis Rolo Que mala gente sería ¿No? Un perfumista mala gente Todo lo contrario Rolo Que antaño fue un famoso Perfumista Bebió una médica Para desprenderse De las emociones Y poder ejecutar Su dantesca misión De dar caza A los augurios Rolo Se obligó Por así decirlo A beberse Una médica Para quitarse de en medio Esas emociones Esa empatía Que tenía por los augurios Ese cariño Que les tenía ¿Vale? Esa pena también Que sentía por ellos Directamente Quitarse eso de en medio De su mente Y poder desempeñar Su tarea Al que la estaban obligando A hacer La orden dorada Importante Importante ¿Queréis encontraros Con un asesino de augurios? Vamos a verlo ahora mismo Así que estos señoritos Señoritas No son tan malos Como pensáis ¿Vale? Ahí está Fijaos Sus ropajes Por cierto Sus perfumes ¿Veis? Que son muy parecidos A lo que utilizan las gárgolas Por eso se dice Que puede que estos señoritos Crease las gárgolas O le diesen parte De su poder de fuego Bueno Pues Ahí está Túnica de perfumista Que lo vamos a leer Creo que ya Aunque creo que tengo Tengo, ¿no? Se parece mucho a la de doncella Por cierto Qué gracia Importante esto Aquí está Los perfumistas Como ya sabéis Necesitan los fragmentos de tarro Para elaborar sus perfumes Pero La base de sus perfumes O su materia prima Viene de las flores de Miranda Vamos a verlas también Túnica de perfumista De árbol aureo de la capital El tupido mandil Muestra un diseño del árbol aureo Lo cual indica la maestría De las artes apotecarias De quien lo porta Además Su peso simboliza La carga del orgullo Y la responsabilidad O sea que al fin y al cabo Incluso eran muy responsables Bueno Vamos a ver Cuál era la fuente De recursos De los perfumistas ¿Ok? Y para ello Nos vamos a venir aquí Que veáis ¿Vale? Las flores de Miranda Yo os conté un poquito La historia Cuando estuvimos en el castillo sombrío Eran esas flores Que son carnívoras ¿Vale? Y que eran las descendientes De la propia Miranda Miranda Era una personajilla Que se eliminó al final Es parte del contenido eliminado ¿Ok? Vamos a ver Vamos a descubrirlas Y ahora os comento ¿Vale? Ahora os comento Porque ahora veréis El pacto que hicieron también Con los perfumistas Me he venido aquí Para que veáis El camino que voy a tomar ¿Vale? Una cueva Muy interesante Que está aquí Que mucha gente se salta Ya estáis viendo El resto de lo que pasa Estas son las flores de Miranda No pasa nada que nos Que nos envenenen Gruta del perfumista ¿Vale? Hacemos así Vale Y ahora vamos a adentrarnos aquí Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y os voy a enseñar Una cosita muy interesante ¿Vale? Estas flores como veis En cuanto nos ven Nos atacan Nos atacan Por todos los medios Nos atacan Son flores carnívoras Y nos quieren comer Obviamente Se alimentan de carne Entonces ¿Qué ocurrió? Pues que como son La fuente de recursos De los perfumistas Mirad Que perfumista tenemos ahí Y mirad Que perfumista tenemos allí A ver si no me ven Si me dejan tranquilo ¿Puedo ver así? No Mirad Aquí quiero acercarme Pero no quiero que me revienten Ahí está Mirad como Aquella flor de Miranda Está al lado de un perfumista Que encima le está como Rindiendo pleitesía Y no le ataca ¿Por qué no le ataca? Porque generaron un pacto Los perfumistas Proveían a las flores De cuerpos De cadáveres Y las flores Le daban El fruto De la propia flor Para que elaborasen Sus perfumes ¿Qué cadáveres Les daban los perfumistas? Pues teniendo en cuenta Que son médicos Aquellos que fallecían Obviamente A los perfumistas Les iban a llegar Todos aquellos moribundos También Aquellos que sufresen Algún mal Los que podían sanar Se sanaban Y los que acababan muriendo Pues los perfumistas Se los traían a las flores Para alimentarlos Y a cambio Las flores Le daban Pues eso Sus frutos Básicamente Para hacer Elaborar Nuevos perfumes El problema de aquí Es que son muchos perfumistas Y son complicados De matar Así que Vamos a matarlos rápido Lo siento chicos Hemos venido A vuestro territorio Ahí está el otro Vale Perfecto Venimos por aquí Es que no quiero Ahora que me Aquí os recomiendo Si queréis hacer esta cueva Se ha bajado ahora Que los matéis a todos Aunque suene muy mal Que los matéis a todos ¿Veis? El perfumista ahí Ahora iremos a la aldea También de los perfumistas O a uno de los Este tiene escudito Y la florecita Vamos a congelarla un poco Ahí está El veneno ya sabéis En este juego el veneno Es como nada Ahí está Muy bien Luciérnaga plateada Fragmento de tarro viviente Ahí está Polvo de Miranda El polvo de Miranda Lo tenemos aquí Creo que aquí No sé Está pues del principio Aquí Polvo de Miranda A lo largo de la historia Los perfumistas Han apreciado este tipo De polen de Miranda De olor intenso Que aún no se ha dispersado En el aire Vale Miranda El contenido eliminado Teníamos Creo que era El rezo de Miranda ¿Vale? Eliminado Contenido eliminado Tomáoslo como contenido eliminado Y en ese rezo Y en ese rezo Se hablaba De que Miranda Era la primera doncella Que salió ¿Vale? Del crisol de las flores Esto quiere decir Como que al principio Había otro crisol más De las flores Un crisol Supuestamente de los animales Un crisol de los Puede que pasase eso ¿Vale? Interpretadlo como queráis Y que Miranda Fue la primera doncella Lo que nos da para pensar Puede que Miranda Fuese una doncella humana Tipo humana Que floreció Como Malenia Entre comillas Como Malenia O simplemente se la trata Como doncella Pero era una flor Era una flor tal cual ¿Vale? No se sabe Como digo Contenido eliminado A Miranda no la conocemos Conocemos a sus flores De Miranda Porque hay varias en el juego ¿Vale? Pero No la llegamos a conocer Tristemente De aquí de vueltas Venimos aquí La pequeña florecita Vamos a intentar reventarlo Que tiene el escudito Y madre mía Matarlo sí o sí Porque Justo avanzando Tenemos que Tenemos que Intentar evadir Cierto Personajillo Muy potente Esta espada mola Esta espada me gusta Su Y aparte Con la ceniza de combate Como veis Podemos congelar Aparte de que quitamos Más daño Así que Lo siento Lo siento Lo siento chiquita Y chiquita por dos Hasta luego Vale Flor venenosa Muy bien Llegamos aquí Y aquí tenemos A todo un Capullo Dastel ¿Por qué está este capullo Dastel aquí? Ya sabéis que los capullos Dastel Se pueden Cuidadito Se pueden manifestar En cualquier sitio ¿Ok? No lo miréis Como algo de Uy Aquí hay historia Dastel Nada Simplemente se puede manifestar Ya lo veremos Sobre todo cuando lleguemos Al segundo Astel Al segundo Astel En el pico de los gigantes En la zona nevada Ya lo veréis ¿Ok? Ya lo veréis Pero bueno Vamos por lo de Miranda Piedra caliente Runa dorada Y runa dorada Al combate Vamos a ver Ya hemos visto alguno Pero Un asesino de augurios En acción Junto con Miranda La flor marchita Esta no es Miranda No penséis que es la original Porque A Miranda O Miranda como tal Podemos encontrar Dos combates Contra Contra jefe Y las dos se llaman Miranda O sea que No penséis eso Ahí está Ahí está Y ahí está Asesino de augurios Y creo que nos da su machete Y Miranda Que Besa también A esta La luna Vamos a ver El gran machete De augurios No Quiero que no nos decía No nos decía mucho Simplemente como que era un machete Que está hecho con cuernos de augurios Y poco más La hoja de este enorme Y repugnante machete Está compuesta por cuernos Amputados de augurios Arma masacradora Empuñada por los asesinos de augurios Los horrorosos cuernos Pueden provocar hemorragias Lo cual baña En un intenso color rojo El caos que causa Ahí lo tenéis Vale De aquí Vámonos Para que conozcáis Un poquito más la historia De estos señoritos A La cueva Del sabio Que aquí justo al lado Tenemos Pues un laboratorio De perfumistas Que también mola mucho Y vais a ver un easter egg Increíble Para el que no lo sepa Hay un easter egg De dark souls De cualquier dark souls Uno, dos o tres Que queráis Increíble Me vengo aquí Porque es la forma más rápida Vale Simplemente por eso Me va el sabio Seguimos las flores Y ya está Entonces De Miranda Se queda un poco La historia coja Ya sabéis que al final Pues se queda como que No es importante Pero bueno Es lo que toca Pasa igual que con Dialos La runa Numen Lo mismo la casa Houselow Tenía antepasados Númenes Antepasados Numen Mejor dicho Puede ser Pero es que el juego No nos dice nada Y eso es un problema Cuando el juego no te dice nada Podemos teorizar Podemos especular Pero Estamos ahí Tristemente Bueno Aquí tenemos unas ruinas Pero unas ruinas Que nos llevan A la perfumería Aquí está Ya estáis viendo La cantidad de plantitas Ahí está Podemos conseguir Las cenizas De estas señoritas ¿Vale? Que nos dicen básicamente Eso que son carnívoras Y ya está Cuidadito ¿Vale? Y cuidadito Que aquí tenemos Otro asesino De augurio Dispuesto A reventarnos Ahí Ahí tenemos El set Completo Que es lo que quería Sobre todo Más botellas de perfume Ahí está Ahora vemos el set Y el easter egg ¿Vale? Que quería contar Ahí está Perfecto 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 ¿Por qué aquí estaba Esta perfumería? Pues porque está muy cerca De las plantas Básicamente O sea como que montaron Su perfumería Justo al lado De su materia prima Se suele eso Se suele hacer mucho Ya sabéis Bueno Pues por aquí Creo que objetos importantes Aparte del set de augurio Que ahora le haremos Estas plantitas Acabad con ellas Porque se os van Juntando Ahí No os dais cuenta Y de repente Os veis que os rompen El poise Súper rápido Ahí está Y ahí está Y listo Entonces Estas plantas son malas Bueno A ver Seguían por sus Instintos básicos De comer Aquí Malas Malas No son Simplemente son Pues eso Plantas Carnívoras Y ya está Venimos aquí Muy bien Ahí te quiero ver Muy bien Ya hemos conseguido Todo de aquí Lo más importante Talismán de perfumista No nos cuenta Nada importante Y ahora vamos a ver El de este Existen jardines Que solo los perfumistas Conocen Ya estén escondidos En la periferia De los altiplanos U ocultos En las sombras De las cavernas Las flores Brotan en secreto Esperando compartir Su aroma Ahí está Vale El set de augurio Aquí asesino de augurio Es este Túnica usada Por los asesinos de augurio Carniceros De conciencia enrevesada Portan un grueso mandil En memoria de Rolo Un perfumista De la antigüedad Que es el fundador De los asesinos de augurio Han ido también Corrompiéndose A lo largo del tiempo Ya lo sabéis Pero Rolo Fue el primero Y el que más le costó Lo que pasa es que Luego ya ha venido Ha venido La de gran devastación Y lo ha Lo ha roto todo Todo Bueno De aquí tenemos Como veis Efectivamente Un Cofre A lo Dark Souls Y es simplemente Un guiño ¿Vale? No tiene nada de historia Es el guiño Como Paches Básicamente Aunque Paches Si que le han puesto Lore Pero Aquí tenemos un manual Perfumista Con el cofre Ya está Simple y sencillo Y para toda la familia Bueno Visto esto Ya conocemos entonces La historia de los perfumistas La historia de las flores de Miranda No voy a conseguir La ceniza de las pequeñas flores Porque eso ya digo Simplemente nos dice Que son carnívoros Y ya está Y poco más Lo interesante ahora Ya que hemos pasado Perfumistas Tarros Flores de Miranda Lo que se especula Con la Miranda original Ahora tocaría Comenzar la historia De Farun Azula Y los dragones Que se hallan allí Para ello Lo principal Es conseguir El escudo De este personajito Mira Lo voy a enseñar Para que Si seguís mi guía Lo consigáis también Aquí ¿Vale? Tenemos que farmear Que nos toque Aunque puede ser difícil Ya lo farmeé yo Esto fuera de cámara Ahora haré un corte Si no Para farmearlo Para que entendáis Muy bien la historia El escudo Que porta El capitán De estos señores Que está allí Que viene de frente ¿Lo veis? Este escudo Me va a servir Para contar parte De la historia Ahí está Por esta espada Creo que de un toque Está muerto O de dos como mucho No nos da nada Bueno Ese escudo Hay que conseguirlo ¿Vale? Se farmea Muy bien Sin problema Aparte de esto Vamos a por un jefe Un jefe muy puñetero Pero que hay que matarlo Para conseguir su katana Una katana Que no lleva nunca Pero bueno Vamos a ver así Nos quitamos estos señores De en medio Y nos venimos A Aquí Aquí Rivera Del lago de putrefacción De la putrefacción El dios de la putrefacción Que puede hallarse aquí Y todo lo que Lo que conlleva esto Hablaremos también Cuando hablemos de Malenia Porque Malenia Por ahora no la conocemos Así que Lo dejamos ahí Y ahora nos venimos Por aquí Y tenemos que ir De camino Para allá ¿Vale? Mucho cuidado Porque aquí De hecho Voy a hacer una cosa Voy a quitarme esto ya Y voy a ponerme ¿Dónde estáis? Esto Porque podemos Cagarla mucho aquí En este sitio Con el tema de la De la putrefacción roja Ok Vale Grasa podrida Era importante La idea aquí Es que Vayáis Subiendo ¿No? Los pequeños De estos reductos De piedra Y la idea Es ir para allá A ver si podemos Hacerlo bien Que no quiero Cagarla Calculamos ahora Muy bien De aquí De aquí no voy a utilizar Ninguna Ningún bolo Hasta que llegue al punto En el momento Vale Fuera de aquí Perfecto Perfecto Ahí está El susodicho ¿Vale? Muy bien Perfecto Y creo que tengo que llegar allí Así que Cuidadito Paso por al lado Para levantar Con que me queden Cinco Yo creo que está Bastante bien Ahí pasamos 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 Vale No nos levantamos Un soldado draconiano Que crearon los Nox Estamos muy cerca De las ciudades eternas Así que se entiende Que esté aquí El muchachote Ahí está Igual que Que encontramos En Noxtela Al lado de la catarata Aquí ya se va a utilizar uno Muy bien Y ahora se viene A ver Tengo seis No está mal Tengo seis Ok Así que Cuidadito Cuidadito Lo levantamos Tú Bicho Bicho A ver Bien Bien Y sacamos A nuestra medusita Ya que la tenemos La sacamos Que la hecha es Que hemos venido Para ello Colega Vente para acá Vale Cuidado que El tío pega fuerte Y para estunearlo O para aturdirlo Hace falta Telita Mira que guapo Está el diseño Mira que pega fuerte Voy a intentar Aturdirlo aquí Aunque va a ser Muy complicado Complicado de más Complicado de más Pero bueno Lo bueno de esto Es que nos deja Tenemos aquí Una estatua de marica Al lado Nos deja muy cerca Muy muy cerca Entonces podemos reventarlo ¿Veis? Podemos reventarlo fácil Si queréis Como yo he hecho Hacemos así Y arreando Puedo conseguir Eso Gracias Ahora sí Quedemos a Desplazar La carita Venga Vamos Aurelia Revientalo El problema De este bicho Es que tiene Muchísimo rango Y pega mucho ¿Veis? Ok Salto Que te estuneemos Si nos permites Ahí va Muy bien Me va a pegar Ahí como somos talentos Bueno Pero está Ya sí está muerto Ya sí está muerto Colega Drinch Mira que diseño tiene Mira que diseño tiene Mira que diseño tiene Muchachote Ala Perfecto Y me queda Un bolo justo Para curarme esto Y conseguir La hoja De escama De dragón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya estaría Como veis Cuesta bastante el bicho Porque tienes que mantenerte En la plataforma Si no quieres Con la putrefacción Y el tío Ojito cuidado Que pega Como digo Pega muy muy fuerte Ahora ya podemos acceder Tranquilamente A faruna azula Ahí está Lo hacemos así 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 Quitamos esto Y faruna azula Aquí está Eh Vamos a ir directamente Eh Eh A la tumba Venga Mejor dicho Aquí Faruna azula ¿Vale? Aquí Tenéis que abrir la mente Chicos Tenéis que abrir la mente Porque aquí El espacio-tiempo Es Con Bulls Es con Bulls Vale Pero primero Vamos a ver La katana De nuestro queridísimo dragón Que acabamos de conseguir Que está aquí ¿Vale? Arma forjada Afilando una escama de grava Material considerado Como la fuente De la inmortalidad De los dragones antiguos Para convertirla En una cuchilla impoluta Ok ¿Vale? Por desgracia Los soldados draconianos Nunca consiguieron la inmortalidad Y perecieron como meras imitaciones De sus parientes voladores Ok Esto no nos importa tanto Pero sí Que la grava Al igual que en Dark Souls 1 Ya sabéis El inicio La intro de Dark Souls 1 Los dragones de piedra Que debido a sus escamas de piedra Eran inmortales Eran eternos Seth el descamado No nació sin esas escamas Y por ende tuvo que fabricarse El cristal de la inmortalidad Vale Aquí lo mismo Básicamente Sus escamas Les provee de la inmortalidad Muy bien Venimos por aquí Porque como ya sabéis Esta zona Está habitada por las bestias Ahí está Por las bestias de Faruna Azula Estos señoritos A los que se les dio inteligencia Muy bien Y se pusieron Bajo las órdenes De los dragones De los dragones antiguos Ahora Como La deidad De los dragones Ha desaparecido Pues su inteligencia Está remitiendo Y su bestialidad Está empezando a emerger De nuevo Vale Ahí está Su forma primigenia Como sabéis Obviamente Estos señoritos Vienen del crisol También Pero de un crisol De una primera horneada Del crisol Muy interesante Mirad Al principio de todo Vale Ya existió Un círculo de Elden Un anillo de Elden Digamos un anillo de Elden Primigenio también Y Los dragones Fueron los primeros seres En reinar En las tierras intermedias Vale Fueron Digamos Los primeros seres En salir de ese crisol Y por ende Pudieron No tuvieron competencia ninguna Básicamente ¿Qué ocurre? Que En aquel entonces Ya había una deidad Que creó El círculo de Elden Y tuvo Un señor del círculo Llamado Placidusax Atentos que se viene Un plot twist Bastante curioso Ahora veréis ¿Vale? Farum Azula O mejor dicho Farum Es A partes iguales Un templo ¿Vale? Un templo Para adorar a los dragones Una propia Y una ciudad Un santuario Y una ciudad Una ciudad Al igual Al igual que Leindel Es el centro neurálgico ¿No? De la orden dorada Farum Era el centro neurálgico De la orden de los dragones ¿Ok? Vamos a combatir aquí Contra Otro dragón Para que veáis Tened en cuenta que Aunque aquí los modelos Son de dragones menores Como estáis viendo ahí afuera Vamos a combatir Contra un dragón mayor Que es lo que se nos viene Ahora encima Dragón mayor Ya sabéis Un dragón con cuatro extremidades Más latos alas Que tenía inteligencia Que no era una bestia Tiene mucha inteligencia Aquí se viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Como veis Podían controlar el rayo Y los rayos son rojos Los rayos que lanzan son rojos No son amarillos Que supuestamente El color del rayo Siempre ha sido amarillo Ya listo Lo venimos para aquí atrás Procuramos A ver si podemos matarlo Como hay varios de estos No os preocupéis No sé ahora mismo Donde Ahí está Uh, no tengo No le estoy quitando nada No le estoy quitando nada Colega Como no sé que lo aturda Vale Tengo que aturdirlo Lo siento Lo siento spamear El ataque en salto Pero es que tengo que aturdirlo Vale Ahí va Nada No me da tiempo a tanta cosa Que quiero hacer Ahí viene Bien, bien, bien Ahí está Sacamos a la señorita Ahí va No pasa nada No me ha aguantado bastante Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado que va a lanzar su rayito Y no queremos Sobre todo que nos tire Ahí está Muy bien Ahí está Cuidado Por esto que no nos tire Que estamos al límite Dios Ok No pasa nada Muy bien Toma ahí Muy bien ¡Ay! Cuidado La cabeza Toma Muy bien Muy bien ¡Ay! ¡Qué pena! Estamos en el límite siempre Esto no me gusta nada ¿Lo mataremos a la primera? Me quedan siete viales Aquí siempre he procurado estas con la vida a tope Porque dos toquecitos están muertos Ahí va Corre No Este no lo podemos aturdir ni de coña Pero bueno Venga Venga Con paciencia Y saliva Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado Ahí viene Siempre lo esquivamos bien Lo mataremos así Hemos esquivado justo, ¿eh? Ahí va Ahí va Muerto por fin ¡Dios! Sí, sí Piedra de forja dragón antiguo La madre que te parió Madre mía Se parece mucho a Lanzax, ¿verdad? Sí Bueno Continuamos la historia entonces, ¿vale? Entonces Esos dragones empiezan a reinar Y empiezan a crear su propia orden Básicamente ¿Ok? También La orden de los dragones Aquí podéis pensar Vale Lo que ya conocemos es que Placidusax Era el gran señor El dragón El gran señor del círculo de aquella época Antes de que se instaurara la orden dorada Ni mucho menos Digamos Podemos llamarla la era prehistórica también Como se la conoce La era prehistórica Y de hecho Los rayos rojos Ahora os voy a enseñar Voy a farmear el escudo Y ahora os enseño ¿Ok? Ya he conseguido todo Y ahora vais a ver Cuando lleguemos al puntito Vais a flipar Bueno El caso Como veis Esto parece una pequeña cámara funeraria Donde a los muertos Se les enterraba con joyas Esto es muy parecido A lo que se hacía en el antiguo Egipto Donde también a los muertos A los que fallecían Se les enterraba con joyas Porque esas joyas Las iban a acompañar al mundo de los muertos Y les iban a servir como para Uh Para valorar el estatus que tenían ¿Vale? Pues aquí se hacía algo similar Y es que realmente Aquí pasa una cosa muy interesante Y es que se le da un guiño Completamente a la cultura egipcia ¿Ok? Ahora vais a ver Por cierto ¿Veis este escudo? Este escudo Es también Un jarrón Jarrón que se asemeja mucho A un tarro Ya hemos comentado La capacidad que tenían los tarros De protección Que podían albergar en su interior El fuego La putrefacción y demás Estos señoritos Parece que viene de aquí ¿No? El hecho de que Escogiesen este material Para sus escudos Por lo resistentes Resistentes que eran Bueno Dicho esto Ahora lo explicaremos Más en profundidad Como sabéis A día de hoy A día de hoy Todavía con toda la tecnología Que tenemos nosotros Nos preguntamos Cómo en Egipto Pudieron hacer las pirámides De la forma que las hicieron Esa gran obra de ingeniería ¿Vale? No teniendo tanta tecnología Como tenemos nosotros Pero las hicieron Pues Farun Azula Es muy parecido Farun Azula Es una pedazo de obra De ingeniería Que proviene De una época prehistórica Como digo Y de unos seres Que no tenían Tanto conocimiento Ni tanta tecnología Como sí que tiene ahora La orden dorada Y demás Y ahora sí Fijaros Qué templo santuario Crearon Maravilloso Es muy parecido El guiño a Egipto Es Vamos Directo Bueno Voy a avanzar por esta zona Tranquilamente No tengo ninguna prisa Aunque el vídeo se me vaya A las dos horas y pico Me da un poco igual Lo voy a disfrutar Porque esta zona es muy bonita Es muy interesante Y tiene muchas cositas Muchos secretos ¿Vale? Diréis Sacre Pero ¿Cuál es la historia De este sitio? Los dragones El escudo Que has querido conseguir Y demás Tranquilo Es que ahora viene Vale Y el gran plot twist También El gran El gran El gran acontecimiento Que os puede volar la cabeza También ¿Vale? Pero ya veréis Os tenía que haber dicho Fijaos Si estáis en el vídeo Retroceded un poco Al combate que hemos tenido Contra ese dragon mayor Esa especie de Lanzax 2.0 ¿Vale? Fijaos en sus alas En el color de sus alas ¿Qué color tiene? Dorado ¿Verdad? Alas doradas Y diréis Hmm Esto es extraño Alas doradas ¿Por qué? De aquí cogí todo ¿Vale o qué? ¿Por qué tiene las doradas? Si lo dorado va ligado ¿No? A la orden dorada Al árbol a Oreo También va ligado A otras cositas Ya veréis Bueno Venimos por aquí Que ese devolucionario Hace falta Conseguirlo Desde esta zona Los dragones Le dieron Su poder A estos señores Como veis O su conocimiento Del rayo A estos señores Para que también Los protegiesen Y para que ellos mismos Tuviesen Una forma de defenderse Ahí está Piedra santuario El dragón Antiguo Muy bien Vamos a acabar con todos Estos señores te siguen Hasta el infinito Y más allá Así que Procurad matarlos a todos Son súper fuertes Estos tíos Y tienen muy buenos Ataques Muy buenos movimientos Mola mucho Fijaos Que sitio Es que es precioso La madre que me parió Es precioso Bueno Aquí puedes descansar Si quieres Pero yo no quiero descansar Fijaos Que cosa más bonita Allí tenemos Otro dragón Que aquí En este punto Va a ser donde os explique Seguramente Ahí o Si seguramente ahí Os explique El tema de De bueno Lo dorado Con lo Con lo rojizo Pero antes de acceder allí Como veis Os recuerda esto Al santuario De la bestia De Gurrang Efectivamente Ahora veremos las teorías Que se manejan con eso Ahora veremos las teorías Porque Farón Azula Siempre estuvo en el aire Fue arrancado del suelo Alguien lo arrancó del suelo Que ocurrió Bueno Ahora lo veremos Lo primero es venirnos por aquí Y bajar aquí Fijaos el árbol aureo Como mola Que sitio Que momento Bueno Vamos a ver si Vamos a acceder a una zona A una zona muy interesante Muy muy interesante Que da lugar a muchas preguntas Vale Venimos por aquí Y ahora cuidadito Que se las trae Este sitio se las trae Mirad Estos son conocidos Me lo preguntasteis Pero no os comenté nada Hasta que llegó el momento Estos son los conocidos Como caragusanos Ok Los hay aquí Los hay en altos En altos tienen una especie De capa Vale por encima Pero Ok Como veis Tienen necroplaga Es lo importante En ellos Tienen necroplaga Eh Muchos de ellos Están como que lamentándose Si los escucháis Están lamentando Otros están como que riéndose Y Hay una gran pregunta Con ellos Y es el hecho de Oye Esta gente De donde viene Esta gente Que ha pasado con esta gente Si os digo la verdad Si os digo la verdad Oficialmente No se conoce nada Sobre ellos Oficialmente Nos da excremento Con matiz dorado Y os cuento ya la historia Para que más o menos Entendáis Y creáis lo que queráis creer ¿Vale? Estos señores Todo parece indicar Que se alimentaban Antiguamente De la savia De los retoños De árbol aureo ¿Vale? De la savia dorada ¿Vale? Pero llega de repente La necroplaga de Godwin Ya sabéis Que afecta A algunos árboles A las raíces del gran árbol Y a los retoños Algunos retoños De árboles dorados Y que se va expandiendo Poco a poco Estos seres La consumen Y empiezan A mutar Al igual que Godwin Su cuerpo está totalmente Mutado Como habéis visto De ser un príncipe De cabello dorado Y ojos azules seguramente A esa especie de pescado Medio pescado Medio almeja Medio todo Pues estos seres Pueden ser Que mutasen Básicamente El excremento No nos dice nada Podemos conseguir también Una lágrima De uno de ellos De un jefe de ellos Puede que lo consigamos luego Lo que nos indica que Pues pudieron haber matado A un avatar De un árbol ¿Vale? No se sabe nada A ciencia cierta Vuelvo a repetir Sus objetos La ubicación Es cierto que hay uno Cerca de la De la Mansión del volcán Que es un enemigo normal Que luego se transforma En uno de estos ¿Vale? Pero eso es básicamente Porque es un mimic Una lágrima mimética No tiene nada que ver Entonces los caras gusano Se puede teorizar mucho con ellos Todas las teorías que he visto No tienen mucho sentido Salvo esta que os estoy contando Contadme vosotros las vuestras Ya sabéis que todo está abierto Pero son personajes Que por ubicación Y por Lo que nos dan No se puede Imanar mucha Historia Como que han querido Crear un ser Aberrante Y dejarlo así Tal cual ¿Vale? El que sea en las dos posiciones Tampoco tiene mucho sentido La necroplaga También llegó aquí O sea que no hay problema En ese sentido Son muy potentes Están como medio llorando Pero digo No tiene sentido No tiene sentido Toda su Su historia Su arma Tampoco Ahí está No tiene sentido Nada de ellos Nada Entonces Lo siento chicos Estos personajillos Ahí está Pueden ser Incluso Posibles Gusanos ¿Eh? Antiguos gusanos Que se alimentaban Eran como parásitos Que se alimentaban De la savia Del árbol áureo Y al llegar La necroplaga Chasca Pasó eso Excremento Con matiz dorado ¿Veis? Que nada De hecho mirad Es que os lo enseño Porque hay mucha gente Que dice No, pero Enséñalo ¿Qué tal? Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí está Vale Excremento de alguien Tiene un leve matiz dorado Matiz usado El excremento con matiz dorado Es una sustancia muy estable No se seca Y tampoco pierde su calidez O aroma natural Para bien o para mal Permanece tal cual es Descripción Que nos da Toda la información posible Y por haber Como digo Nada importante Ahí está Están los pobres En la ruina Están Se nota que están Sufriendo Ahí está Su diseño incluso No sé si conocéis El canal de Zully the Witch Es un canal Que se dedica A hacer prácticamente Data mining De todos Todos los souls Ver todos los Los modelados Contenido eliminado Todo al Al dedillo ¿Vale? Y ha descubierto que bueno Hay Hay Dos tipos De caragusanos Unos parecen ser hembras Otros machos Las hembras parece que tienen gusanos por dentro también Pero nada importante Nada relevante No nos da nada Esta Esta escena es muy bonita Pese a ser una aberración de enemigo Miradla ¿Veis? Está como que Sufriendo Yo que sé Su Atuendo tampoco nos dice nada Es que nada Es eso Es como que Un enemigo Que Lo mismo En su día Cuidado que me Cuidado que Bueno Bueno, 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 bueno Mira Mira que maravilla Nunca habéis visto la necroplaca Esto es lo que pasa Yo mismo en su día Si quisieron poner una historia Pero se quedó a medias Y dijeron No tenemos tiempo Mételos Y que ya está Que la gente se cree su historia Que esto pasa también mucho Con los souls Importante Ahora nos venimos por aquí Ya estamos Por la zona de la izquierda Hemos estado en ese puente Como veis Pues te vienes por aquí Cuidadito con la necroplaca Siempre Ya pasas por esta zona Y ya puedes bajar por aquí Tranquilamente Sin problema Como mucho te puede seguir ese Pero si vais con tranquilidad Allí tenemos Un gigantón ¿Vale? Mucho cuidado Esta zona la quiero hacer así Para que veáis un poquito Dando que este arma No lo hemos probado mucho Que veáis como funciona Aunque me estoy abusando Mucho del ataque en salto Pero es que Creía que ese dragón Podías aturdirlo En cualquier momento Y resulta que no Bueno Venimos por aquí Voy a rodear un poquito esto Antes de nada Aquí no hay objetos importantes ¿Vale? En cuanto a lore Si queréis Esto lore no tiene nada Pero Mirad que guay Mirad como están aquí Dándose cabezazos En el suelo Ahí está Esto está hecho aquí Precisamente para esto Para que Ahora Te enfrentes a tres Ahí está Uno menos Vara sacrificial Como veis Es una vara Que te va a dar Supuestamente De los árboles aureos También No queremos enfrentarnos Ahora mismo A los dos Ni de coña Así que atraemos a uno A ser posible Vamos de aquí Como tenemos Bastante mapa Yo siempre os digo Usad el mapa En vuestro beneficio No penséis que Os tenéis que Plantar aquí Uno contra uno Y tal Fijaos El pedazo de bicharraco Que es ese Vale Cuidadito Ahí está Como caiga Si cae Ah no Me cae yo también En el sitio que no debo Mal 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 Cuidado que dejan estela El tema de la necroplaga Deja estela Y no queremos Y no queremos que Que nos destroce Y ahora esperamos Simplemente esperamos Voy a utilizar esto Esto Y ahora Ahora sí Ahora va a pegar así Así que Aprovechamos Pum Y aprovechamos Pum Y ahora cuando está ahí Ahí está Ahí está Ese es el truquito No No vayáis a lo loco Porque mal Y aquí tenemos Un poquito grande ¿No? Ahí está Cuidado Que mete cabezazos El tío que le gusta Ahí está Os recuerda un poco Al gigante de arsaltos Porque a mí sí Míralo Míralo papá Míralo la boca que tiene ¿Veis? Gusanos Simplemente Gusanos Cuidado porque empieza A hacer una fuente De Ahí está De putrefacción También os pueden agarrar Y comeros Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la primera Hasta luego chico Por los recuercadores Y hasta luego Nice Estaban como que Rezándonos aquí A este sitio ¿Y qué hay en este sitio? Absolutamente nada Una esfera de Conector de convalarias Nada más Nada Porque no nos da nada Nos da convalarias Ya ves tú De esta zona Solamente nos queda Esta última parte Que son saltitos ¿Vale? O sea llegando desde El punto de gracia Que está ahí Este es el elevador ¿Vale? Pues en vez de tirar Hacia adelante Hacia los caracusanos Tiras hacia atrás Y haces Este recorrido Que es un poquito Jodidillo Pero llegamos aquí ¿Vale? Vamos así En plan a lo loco Cogemos el objeto Y encima se nos viene Otro dragón Como veis Sus alas Doradas ¿Eh? Otro dragón De este estilo Con una En una zona de combate Mucho más Escueta ¿Vale? Esto es complicado Hacerlo aquí Pero bueno Como veis Cuidadito Voy a intentar matarlo Ahora sin tanta historia A ver ¿Qué pasa? No pasa nada ahí No pasa nada No hay Ahí va Perfecto ¿Cuánta vida La estamos Ay la estamos La quitamos bastante ¿Eh? ¡Oh! Uy Ahí quería pillarle la carita Pero no he podido Vale Lo bueno es que el dragón También se siente un poquito Mal aquí Esta zona Para él también Es un poco regular Le hemos causado Ahí congelación Así que Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Que no es del fuego Aquí no pasa nada Realmente El manotazo ese sí El manotazo es complicado Vale 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 Está un toquecillo ¿Está muerto? No, no Bueno Ahora sí Uy Le hemos dado en la mano ¿Veis sus alas? Dorado Bien Quiero que quede claro Hasta luego Ahora ya sí podemos irnos de aquí Fíjate tú Vamos al mirador Vale Y ya continuamos de aquí Ya hemos hecho toda esta zona Como veis no hay nada importante Pero hemos visto los tipos de enemigos Y ahora vamos a bajar Ahora vamos a bajar Veis que allá hay otro dragón más Es que hay dragones de estos Hay muchísimos Eh Voy a bajar por aquí rápidamente Los objetos que hay Ya los he recogido y demás Vamos a ir al sitio que importa Pero Quiero que veáis Porque muchos os preguntaréis Bueno Acre El tema de los caras gusanos ¿Cómo que la necroplaga Aquí en Faruna Azura ¿De verdad llegó? Claro que llegó Fíjate Aquí está la necroplaga Mira Bestias que viven ahora En la muerte Y que hay que volver a matar Obviamente Ok Tienlo muy en cuenta Eh Cuidado No quiero No quiero historias Voy a bajar directamente O sea A paso de De que me den problemas Ahí está Esta zona es muy amplia Posiblemente En Faruna Azura La La recorramos de nuevo En el próximo vídeo Un poquito Más tranquilamente Ok ¿Veis? Esta zona Ahí de la zona baja También la he recogido Todo Así que Nos venimos ya por aquí A la queridísima zona De Fíjate Que tiene Uy Cuidado Tiene una capacidad ofensiva Esta gente Que no es normal Aquí vamos a encontrarnos Con caballeros proscritos Ok Los caballeros que abandonaron Su hogar Y se dispersaron Aquí mucho se habla Cuando los ves atacar Que utilizan elementos De aire De viento Eh Muy parecido A lo que vimos En el castillo Velotormentoso Pues de que Faruna Azura Podía hallarse En un primer momento Al lado del castillo Velotormentoso Podría ser Es una de las teorías Que se Que se manejan Podría ser Podría ser Podría hallarse En Kaelil Como ya os comenté Muy cerca del santuario De Gurrank Podría ser ¿Dónde se hallaba Faruna Azura concretamente? Yo votaría más Por Kaelil Pero Lo de que estuviese Al lado del castillo Velotormentoso También es una opción Zona limpia De caballeros proscritos La madre que los parió Que tontos se ponen A veces Pero bueno Esta zona ya Sí que es más desconocida Así que Mira tu papá Te puedes caer colega Ups ¿Qué ha pasado? Llave espada Muy bien Fijaos como está Faruna Azura Fijaos que hay Cosas flotando Que hay elementos Flotando Importante Vuelvo a repetir El tiempo y el espacio Aquí están totalmente Distorsionados Ahí te he pegado eso Para estos señores Hay un pequeño truco Que es pegarles Como veis Como mucho dos veces Y ya irse No obcecarse con ellos Porque si no Lleváis las de perder Ahí va ¿Veis? Se acabó Nada más Si no Lleváis las de perder Porque ellos Tienen mucho poise Y vosotros Muy poco Vale Por aquí creo que ya está todo Muy bien Ya he visto otra zona De Faruna Azula Estáis viendo eso Que hay elementos En suspensión Podéis pensar Las corrientes De aire Y tal Bueno Lo que está allí Estamos esperando Lo que está allí Ya veréis Lo que se viene encima Con nuestro queridísimo Maliquez ¿Pero por qué está Maliquez aquí Y Gurran Kaji? Tranquilos Que ya se explica todo Eso sí que tiene una explicación Bastante interesante Por cierto Pero lo primero es lo primero Vale De hecho sí que vamos a ver Cositas aquí Os lo digo ya Sigamos a hacer Dos pasadas aquí Bueno Llegamos entonces A esta zona ¿Vale? Como veis Sigue siendo zona de De sacrificio Bueno De sacrificio no De ritos de Uh De enterramiento El que lleva dos espadas Es bastante potente Así que es mejor Empezar así ya Luego empezar a cargar Un ataque para Reventarlo Y otro para Destrozarlo Gracias por el espadón Del caballero proscrito Muy bien Ya veis Así fácil y sencillo No os complicáis Mucho la existencia Creo que por aquí Tampoco ya ni nada Vale Creo que de objetos No sé si me dejaré Algo importante De todas formas ya digo Segunda pasada Próximo vídeo Lo que me haya dejado Importante Importante Es muchísimo contenido Tranquilos Que luego lo veremos ¿Vale? Aquí es donde vemos El gran dragón Y podemos sentarnos No os preocupéis Ah que le has dejado tal El próximo vídeo se ve Tened en cuenta eso Muchas veces Si me dejo algún objeto O me pasó con el set De De la De los cuchillos negros Es que es demasiado contenido Que memorizar Para un vídeo Que son dos horas Al final Y algo se me puede pasar En un mundo tan abierto Pero igualmente Ya digo Lo que se me pase En un vídeo Lo comento en el próximo Y sin problema ¿Vale? Por aquí simplemente Es por explorar Si hay algo Interesante o no Creo que aquí no hay nada Aparte seguía Esto Así que tranquilos Que esto simplemente Es para visitar Y ahora continuar A la zona de Sí Lo estáis pensando bien Vamos hacia Placidusax Hacia Placidusax ¿Qué es esto? Pues podría ser Un antiguo dragón También gigantesco Ya convertido en piedra O una mera estatua También para adoración Yo Tomás Por el dragón Convertido en piedra Llegamos aquí Vale Esta zona Que todavía no la hemos visitado Oficialmente Así que Toca Pasarla rápido ¿Vale? Muy rápido Aquí vamos a ver Perretes Yo diría que Esta zona Directamente La saltéis Ahí está Ahí está Señoritos con armas Imbuidas en rayo rojo Ok Perretes Cuidado Aquí diría que Os pongáis aquí Y si os ponéis aquí Vale Ahí va Uno Dos Tres Ahora el perrete Si salta Bueno Pero si no salta Se queda allí Y si no Se mata el solo Maravilloso Ahí está Huesos finos de bestia Y Ahí está Fijaos que guay Esta zona Estatuas de dragón A las que adorar Los bestia Los clérigos bestia Como era Gurrank Este señorita Ya porta el arma Mucho más potente Así que Cuidadito Tenían su jerarquía También Tenedlo en cuenta Su jerarquía De De hombres bestia Con más o menos rango Así que Tomadlo como Como es básicamente Lo que ha sido siempre Por aquí Por aquí Eh Objetos Ya digo objetos Coger objetos es Un poquito Tú sabes Ahí está Vamos a ir directamente A Placidusax Y ya os comento El lore profundo De esta zona Y en el próximo Lo que me haya quedado Y nuestro amigo Nuestro amigo Malikas ¿Ok? Diréis Acre ¿Qué pinta aquí Un caballero del crisol? Os recuerdo esta zona Os recuerdo que esta zona Está ligada a El crisol Más que el árbol a oreo Así que este caballero Este aquí No hay ningún problema Es totalmente lógico Y normal Ahí está Cuidado Este mete Como su Ahí está Como su puñetero padre Mira, mira como mete Lo bueno es que podemos Hacer esto Y meterle Un critiquín Pero Jesus Vale Y ya empezamos con El aspecto de crisol Vale Volvemos a Imbuirnos esto Y muere Por congelación ¡Ay! Ahí está Esto está hecho Un poquito Como para recordar ¿Os acordáis? La típica escena De Havel Es otro guiño A Havel Que siempre está De espaldas Mirando a un dragón Pues básicamente ¿Veis? Muchos creen Que el caballero del crisol Ha derrotado este dragón Podría ser Podría ser ¿Es relevante? No es relevante Caballero del crisol Que viene del propio crisol En una zona Con Con cierta forma de vida Que está ligada al crisol Pues yo creo que No lo mató Yo creo que básicamente O lo está velando O básicamente está ahí En ese punto de observarlo Y ya está ¿Ok? Yo creo que no Tiene nada Bueno Ahí está Muy bien Lo venimos por aquí Perfecto Por aquí Perfecto Y el peor enemigo De todo el juego Que son las águilas Las puñeteras águilas Ala Dos menos Ahora Quiero bajar Pero antes de eso Cuidadito Cuidadito Que aquel dragón Lo carga al infierno De verdad Vale Por aquí creo que nada Nada importante Ahí está Cuidadito con los rayos Venimos por aquí Muy bien Por aquí Creo que Es por aquí Vale Vale Y vale Muy bien Ya me voy a venir por aquí Que zona más grande Te estáis diciendo Madre mía Con esta zona Te estás poniendo las pilas De lo gigantesca que es Sí Sí Un set Muy bueno Que me gusta mucho Ahí está El set de caballero Dragón ¿Dónde estás? Que este me encanta Armadura de hierro negro De los caballeros del dragón Confeccionada usando restos De un dragón cazado Emblema de orgullo Tanto como cazadores de dragones Como partícipes de la comunión La capa está confeccionada Con la membrana De un ala de dragón ¿Os acordáis de Leonora? Que lo portaba Ahí lo tenéis ¿Vale? A los caballeros de más alto rango Se les otorgaba este Este set Esta indumentaria Como ya estamos llegando Al final de la aventura De este vídeo Ahí veis Todo un dragón mayor ¿Vale? Muy parecido a Lansax No es Lansax Pero ahí está Sus rayos rojos ¿No? ¿Por qué sus rayos son rojos? Aquí se viene el momento Atentos El escudo Grande de Oropel Nos dice lo siguiente El matiz rojizo Del revestimiento dorado Refleja la materia primigenia De la que procede el árbol áureo Es el color De la añoranza del hogar Es decir Que siempre se va a asemejar El rojo Ese color rojizo extraño A la materia primigenia del árbol Es decir Crisol De hecho incluso Tenemos el espadón De Ordovis Creo que se llamaba Espadón de Ordovis Aquí está Esta espada está imbuida De una antigua esencia sagrada ¿Ok? Su tono rojo Ejemplifica la naturaleza Del oro primigenio Oro primigenio Que se considera cercano A la vida misma Al crisol de la vida Por ende Los dragones Ya no lanzan rayos Eh Dorados Sino que son rayos Como estáis viendo Rojos Porque están ligados A la propia esencia Del crisol Pero Ese dorado Proviene De Su posible dios Vale Cuidadito aquí Cuidadito No os matéis Que casi me la pego yo Ahí Matad siempre que podáis A las señoritas A estas señoritas Hola Vale Cuidadito Cuidadito Que nos revientan aquí Con esto Cúrate Cúrate Muy bien A tu casa Dios santo ¿Veis? Es más difícil Matar A una señorita Águila Que a ti ¿No te da vergüenza? Como dragón Que un águila Se más dura que tú Vale Vale Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Haz así Ya está Ok Ese ataque lo hace siempre Porque ya va a morir Este dragón se puede matar De un flechazo Ahí está Tiene el mismo Parto de ataque Que todos los demás Así que A tu casa también Ala Una dorada De forja De dragón antiguo Y listo La piedra de forja De dragón antiguo Ahora la veréis Oh Maravilloso Y un Ultra Hombra piedra ¿Vale? Por un lado La Hombra piedra nos dice Se dice que el trono Del señor de dragón antiguo Se halla más allá del tiempo ¿Vale? Esta piedra distorsiona Ligeramente el tiempo Distorsiona ligeramente el tiempo Permitiendo crear un arma Capaz de exterminar un dios Distorsiona el tiempo Tenlo en cuenta ¿Vale? Y básicamente Lo dice exactamente lo mismo Ambas son iguales Esto es lo que la gente Ya empieza Tiene que empezar a entender Para la historia de Maliketh ¿Ok? Y la historia De por qué esto está aquí Y también por qué Placidusax Está como está Ahora vais a verlo Vamos a ir por aquí Placidusax Nos puede costar Bueno Con este arma No sé yo Porque está bastante guay Abusaré del ataque en salto Posiblemente Pero Ya veremos Ya veremos Vente para acá Placidusax Está aquí a la izquierda Nosotros vamos a pasar De todo este sitio Aquí está Perfecto Está aquí a la izquierda Pero nosotros tenemos que ir Primero a la gracia dorada Eso está claro Muy bien Pasamos de esto Pasamos totalmente Para no morir En el intento Ahí está Vete 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 ¿Veis? En nada se os complica la historia Aquí Corre Porque tiene mucho daño Y ataques muy muy potentes Y aparte un set de movimiento Muy bueno Me gusta mucho su set de movimiento Porque parece que le vas a pegar Hacen incluso dos pasos hacia atrás Y luego vuelven a la carga Y te meten un tajo Que dices No es normal esto chaval Vale Muy bien Ya estamos Listos Para reventar A nuestro amigo Placidusax Vamos a ver Vamos a ver Hay que venirse por aquí ¿Vale? Pasamos de todo Me he colocado el set Bueno Parte del set De dragón Que mola mucho Y ahora hay que bajar Por aquí Que no nos la pegamos Fuerte y flojo Ahí va Y ahora toca explicar La historia ya De todo este sitio Ahora ya sí Toca explicar Lore profundo ¿Ok? No he hecho nada más que eso Como veis Equiparme Ponerme el arma más 10 Y estamos listos Para ver lo que pasa Con Placidusax Así que A ver ahora Este va a ser el combate Definitivo de este Este video Lo siento es que este video Se me ha ido muy Alargado mucho Pero es que son muchas cosas Las que hay que visitar por aquí ¿Vale? Vale Mirad Como os ha explicado La La hombra piedra O la piedra De dragón antiguo Ese tipo de material Puede Torcer el tiempo Y esto es lo que va a hacer Ahora mismo Placidusax Con nosotros Torcer el tiempo Y retrocederlo Como veis Se para Se queda todo en stand by Y Empieza A retroceder A un tiempo pasado Que fue mejor Ahora os explico Todo lo que pasa aquí Efectivamente Se está reconstruyendo La zona Y todo parece Indicar Que Faruna Azula Vuelve a estar Como estaba bien Al principio Estaba perfectamente bien ¿Vale? Vais a ver Vais a ver Lo engulle Este torbellino Y nos mete dentro ¿Veis? Este torbellino Esta tormenta ¿Vale? Nos va a llevar justo Al gran Placidusax Aquí estamos ¿Veis? Digamos que hemos hecho Un pequeño ritual Para que Placidusax Nos acepte O nos ponga Enfrente de él Teniendo en cuenta Que Placidusax Es un señor Del círculo Al igual que en su diálogo Fue Godfrey O Radagon Ahí lo tenemos Casi nada Se viene plot twist Chicos Se viene plot twist Algo que puede Que nos convenza Pero se viene Míralo Ahí está El gran señor Drago Y ahí veis Su forma Y como le faltan Cabezas Y demás Vale ¿Veis su forma? ¿Os recuerda algo? ¿A los dos dedos? Efectivamente 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 Y ahí está Bueno Pues aquí se halla Como veis En medio de la gran tormenta ¿Qué ha pasado Y qué ocurre aquí Con Placidusax? Vamos a empezar a explicar ¿Vale? Como se Hacemos un pequeño Remember El crisol Empiezan a emerger Toda forma de vida De la primera forma de vida Los dragones Los dragones Empiezan a reinar Pero hay una deidad Que los controla A todos ¿Vale? Placidusax Podríamos considerarlo A partir de ya Como el padre El padre De todos los dragones ¿Ok? Y se postula Como señor Del círculo Del nuevo círculo De Elden Cuando combatemos Contra Maliketh En el vídeo siguiente Recordadlo Para el vídeo siguiente Veremos como era El antiguo círculo De Elden Un poquito más Salvaje Ya veréis Un poquito más caótico Caótico Porque estaba más pegado Al crisol Recordadlo ¿Vale? Vale Junto a Placidusax Surgen las bestias Y esa deidad Parece otorgarle La inteligencia A las bestias Para construir Todo el tema De Farum ¿Vale? Santuario Ciudad y demás Y a partir de aquí Empezar a regir El mundo ¿Vale? Muchos piensan Que esa deidad Que controla Los dragones Era un antiguo Dios dragón Y podría ser Podría ser Pero ahora Os explico ¿Vale? Os expongo Y vosotros decidís Con qué os quedáis Placidusax Es el señor Del círculo Como lo era Godfrey Pero quién era La deidad De la tierra De Godfrey Marika ¿Verdad que sí? Marika Marika es la diosa En la tierra Y luego está Por encima de Marika La gran voluntad Perfecto ¿Qué pasa con los dragones En aquella época anterior? Pues que existía Un antiguo Dios dragón ¿Vale? Al que Nuestro queridísimo Placidusax Era ese señor Del círculo ¿Vale? Pero era un dios dragón Pero por encima De ese dios dragón Lo mismo que por aquí Por encima de Marika ¿Quién estaba? El verdadero dios Que podría ser También como hemos visto La propia Gran voluntad Y por eso Se formó El círculo De Elden El mismo círculo De Elden Que nosotros tenemos Hoy en día Con la Orden Dorada En su día estaba Un poquito más pegado Al crisol Donde los dragones Reinaban Y donde la gran voluntad Quería que se hiciese Todo bajo Su propio orden Y bajo su propio mandato ¿Ok? Pero claro Estamos hablando De una época prehistórica Y va evolucionando El mundo Van pasando los años Va evolucionando Y ya empieza a salir El árbol áureo Empieza a salir La Orden Dorada ¿Visteis lo que pasa Con la Orden Dorada? Y lo que tienen en contra De aquellos que nacen Del crisol Que los ven como De segunda clase Totalmente despreciables Porque ellos ya son La evolución Y los ven a ellos Como una involución Pues lo mismo pasó Más o menos Con la gran voluntad Empieza a ver Que los dragones Y su reinado Ya se empieza A quedar atrás Y empieza a ver Una evolución ¿No? En los habitantes De las tierras intermedias Empieza a ver una evolución Por lo que Decide Dejar de lado A los dragones Y postular A la Orden Dorada Como nueva orden Nueva orden La otra ya era antigua La Orden Dorada De los dragones Ya era algo antiguo Algo de seres primigenios Por lo que Directamente se postula Como la Orden Dorada De la nueva reina Márica O la nueva diosa Márica ¿Ok? Aquí es donde interviene Lo gracioso del tema Lo gracioso del tema Claro Los dragones Se sienten Un poco Dejados de lado Ellos han estado Reinando Durante todo el tiempo Y de repente Se postula Leindel Como la nueva capital Del reino Amárica Como nueva deidad Señora del círculo Con Radagon Bueno en aquel entonces Godfrey Como señor del círculo Los dragones Se sienten traicionados O se sienten Abandonados Y puede que En un ataque De Celos O mejor dicho De intentar recuperar Lo que un día fue suyo Atacan La capital del reino Atacan Leindel Con Grand Sax Como cabeza De ese ataque ¿Vale? Forti Sax Y Land Sax ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Que aquí tenemos A El gran Placidus Sax El padre de los dragones Vemos su cabeza Vemos que le falta ¿No? Le faltan cabezas Está como Después de haber recibido Una buena tunda Y todo el mundo se pregunta ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Placidus Sax? Placidus Sax Como veis Está en la posición Muy parecida a los dos dedos Que están así para arriba Ya comentamos Que los dos dedos Están en esa posición A la espera De que la gran voluntad Se comunique con ellos Están en una posición De escucha Lo mismo que este dragón Parece que está En una posición De escucha A la espera De que su dios dragón Se comunique con ellos Pero ese dios dragón Los abandonó Los abandonó Llegado el momento Y se quedó Placidus Sax Solo aquí ¿Qué ocurre entonces? Si realmente Es la gran voluntad La diosa De dioses Por encima de ese dios dragón Posiblemente Posiblemente Ese dios dragón Está al mismo nivel Que la gran voluntad En cuanto a tema de deidades Como la madre diosa Sin forma Con la sangre ¿Vale? O el dios De la llama frenética Podría ser también Nada nos dice Ni lo contrario Ni nos confirma esto Se queda muy en el aire Es una gran teoría Pero cuando está Ese círculo de Elden Primigenio Que ya veremos Cuando lleguemos a Maliketh Que incluso en alguna Pantalla de carga sale Es un círculo de Elden Que veis que Parece que tiene Como que ramificaciones Todo nos parece indicar Que sí Que la gran voluntad Sigue estando en esto De los primeros días Que puso Al igual que puso a Marika Como diosa ahora mismo Puso a un antiguo dios dragón Y a Placidus Sax Como señor del círculo Un poco interesante Y ahora El aspecto de Placidus Sax ¿Por qué está así? Ahora vais a ver en el combate Seguramente lo haga Al ataque Que Placidus Sax Hace un movimiento Y clava una especie De lanza en el suelo Una lanza con un diseño Muy similar De rayo rojo Pero muy similar A la propia lanza De Grand Sax Vale ¿Qué nos puede decir esto? Pues Aquí la gran teoría Fortisax Cuando ve Que al final Surge ese ataque Coge Todo Farum Y lo eleva al cielo Porque él puede hacerlo El espacio-tiempo Está distorsionado Él puede hacerlo Lo arranca del suelo Y lo eleva Hacia el cielo Para protegerlo Él quiere mantener Su reinado Y no quiere atacar Realmente la capital Del reino Él sabe que ha perdido Que ya Su fecha Ha pasado ¿Vale? Su momento El reino Pero hay un dragón Que se opone Y dice Hay que recuperar Lo que un día fue nuestro Y ese dragón Fue Grand Sax Luego se enfrentó El gran Placidus Sax Con Grand Sax Y fruto de ese enfrentamiento Placidus Sax Puede quedarse Sin esas Sin las cabezas Que le faltan Y como veis Está malherido Grand Sax Roba la lanza De Fortisax Y se lanza Contra Leindel Pero muere Eso sí Derribaron los muros La primera vez Que se derriban Los muros de Leindel ¿Ok? Pero muere En ese momento Y se convierte en piedra Se queda hecho piedra Básicamente Grand Sax Digo perdón Placidus Sax Queda aquí Queda en este momento Así tal como está De nuevo a la espera De que ese dios Se comunique con él Una cosa interesante De Placidus Sax Es que básicamente Como que aúna Los poderes de la naturaleza Él se puede transformar En una tormenta ¿Veis los rayos Que son rojos Que son Son amarillos Los rayos por naturaleza Son amarillos Pero como tienen En los dragones La esencia del crisol Se transforman en rojos Básicamente Esta es la historia Que se maneja Tanto de por qué Estafar un azul Aquí en el aire Como quién es ese dios Que abandonó A nuestro queridísimo Placidus Sax A los suyos Como si la gran voluntad Es o no es Ese dios Sobre todo el que está Por encima del dios dragón Todo eso queda A especulación Total Yo os digo No hay nada Que nos confirme Nada Triste pero cierto Pero es la teoría Que más se maneja Y la que más me gusta a mí La batalla de Grand Sax Contra Placidus Sax Pudo haber sucedido Yo me lo creo Realmente El por qué A Placidus Sax Le faltan cabezas También está Algo inconcluso Totalmente Ojo Todo esto puede cambiar Con la venida del DLC Lo digo Lo dejo aquí matizado Cierto es que hay cabezas Ya lo veremos En el vídeo siguiente Hay cabezas Con el mismo diseño De Placidus Sax Pegadas a las paredes Ya lo veremos Pero no nos quieren decir nada Como igualmente Placidus Sax Pudo haber combatido Contra Grand Sax Y haberlas perdido En ese momento Pero bueno Dicho esto Ya tenéis la historia Más o menos De Farun Farun Azula Azula significa azul Lo que fue Farun En un día Se subió al cielo Y entonces El cielo azul Pues Farun Azula Puede ser ¿Ok? Esa es la historia Que más o menos Se crea Se puede decir Que hubo Un antiguo Círculo de Elden Y un antiguo Reinado Prehistórico Donde los dragones Reinaban Pero La evolución Quieras que no Transforma a los dragones En Marika Y el resto de habitantes De las tierras intermedias Y la gran voluntad Los suplanta Básicamente Porque obviamente Lo ven como una evolución Algo mejor para El orden que la gran voluntad Quiere establecer Entonces Ese gran dios Abandona todo Y Quieras que no Aquí está nuestro amigo Placidus Sax Esperando Esperando que se comunique con él Básicamente Pero Aquí se puede quedar Vamos a reventarlo Y vamos a ver su recuerdo Señor dragón Placidus Sax Ahí lo tenemos De hecho Placidus Sax Vais a ver Que tiene rayos rojos Efectivamente Y luego también Hace un aliento Tiene un aliento dorado Ahí está Vais a ver Cuando siga el momento Corre Esto pega fuerte Que lanza un aliento dorado Ahí está No tienes Todo lo que tienes que tener Muchachote Joder Me está dando con todo lo que tiene Ahora mismo Que buen RNG Veis que también Su cuerpo Está muy mal herido Pero Es dorado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y si Dorado Como un ataque Que tiene Nuestra queridísima Bestia Del círculo Que también es capaz De lanzar este fuego Dorado Ahí está No puedes Conmigo Quiero tirarte Que yo sé Que puedo tirarte Ahí está Pobrecito Ahí está Ahí está Muy bien La música está súper guay Ya mismo se va a transformar Ya está Ahora como veis Se va a hacer uno con la tormenta Con los elementos Básicamente ¿Veis? Se transforma en tormenta Él mismo Y ya está El porqué El espacio-tiempo Y tal Placidus Ax Arranca Faruna Azula Oh, vale Eh, hola ¿En serio vas a hacer así? Ahí está Arranca Faruna Azula De la tierra Y La mantiene así En este espacio-tiempo Tranquilamente Pero Faruna Azula Poco a poco Se está desmoronando Ahí está Porque Placidus Ax Tampoco tiene un poder extremo O sea Quieras que no Vamos a meterle aquí un poquito Un poquito aquí Dios ¿Me lo haré a la primera? Vale Perfecto A ver si hace el ataque Que quiero que haga Ahora va A levantar fuego Pero no me da Corre, corre, corre Me va a dar igual O no No me da Bueno, perfecto Ahí va Ah, maravilloso Quiero que haga el ataque De la lanza, eh Quiero que haga el ataque De la lanza Ahí va Pega Ahí está Cúrate Vamos a sacar a la señorita Ahí viene Convertido en tormenta El poder de los elementos Muy bien A ver Aurelia Ahí va Ahí va Uf, eso siempre da Cuando pegan en el suelo Siempre me da Ay, uy Casi Venga Y ahora vete de aquí Vete de aquí Haz esto Y listo Ahí está ¿Veis? La lanza de Grand Sax Eso es lo que quería que hiciese ¿Veis? Básicamente Eso es lo que me llevó a mí a pensar Que él portaba la lanza de Grand Sax Como si fuese La lanza de Placidus Sax En un primer momento Como el gran cetro Del rey ¿Vale? Que solo porta al rey Entonces, ¿qué pasa? Que para mí Pensaréis Grand Sax Entonces es más fuerte Que Placidus Sax Yo creo que Placidus Sax No quería luchar Básicamente No quería luchar Y por eso Le ganó la batalla A Grand Sax Puede incluso Mirad lo que os digo Que dado que al final Fortisax Lanzax Se van con Grand Sax Puedo pensar Que se pusieron en contra de él Todos los dragones Adiós Vámonos de aquí ya Rápido Aquí alejados simplemente ¿Veis? Gran rayo dorado Se nos dice que el tío Está ligado Al círculo de Elden También Ahí está Muy bien Ahí está Lo que pasa es que luego Se instauró Un nuevo círculo de Elden Ahí va Dios Venga chiquito Vamos Que te queda nada Ok Ya viene Ahí va Toma Le he dado Le he dado Como lo tiro otra vez Ya está muerto ¡Ay! Muy bien Ahora vente para acá Corre, corre, corre Vale No lo tiro No lo tiro Vete de aquí colega Ah, qué mal Ya está muerto Ya está muerto Y le entra el congelar Ahora creo ¡Ja, ja! A la primera Ni tan mal Recuerdo el señor dragón Ni tan mal Ahí está Ni tan mal Bueno La tormenta pasa Y ya está Vamos entonces A intentar conseguir Sus armas Sus dos armas Y ya está La lanza de Gran Sax Tranquilos Que los conseguimos En el próximo vídeo Para no alargar este demasiado También es una lanza Que quiero que Que entendáis Y que quiero que Que la veáis tranquilamente El recuerdo De nuestro queridísimo Placidus Sax Eh, eh, eh Se dice Que el señor dragón Cuyo trono se halla En el corazón De la tormenta Situada más allá del tiempo Fue señor de todo En la era Del anterior árbol áureo Es decir La Junto Justo La era del gran árbol Que ya os acordáis La que venía Del propio Crisol Cuando su dios Huyó El señor Siguió esperando Su regreso Luego Ese dios Quién sabe Quién sería Si la gran voluntad O un dios Dragón, dragón Vale Esto Ahora lo he repetido Bueno Y aquí tenemos Las dos cositas Que podemos hacer La perdición De Placidus Sax Vale Eh Ese es el agradecido Moribundo Del señor dragón Que antaño Habitaba eternamente Más allá del tiempo El arido moribundo Está el pobre en la ruina Y aquí tenemos La hoja rocosa Del rey dragón Vale Contiene un rayo Primigenio Un fragmento del poder Señor dragón Que se obtiene De un recuerdo Esta arma posee Un gran poder Contra los lamentables Dragones mortales De hoy en día Porque tened en cuenta Que los dragones de hoy Ya son dragones Menores Simplemente Bueno Como veis Transformate temporalmente En una tempestuosa Nube roja Y surca los cielos Antes de revelar Tu verdadera forma Y lanzar una hoja Cargada de electricidad Luego Placiusax tenía ese poder De transformarse En un elemento De la naturaleza Como era una tormenta Curioso Bueno Sin más Queda venir aquí Desde El punto de gracia De nuestro amigo Godfrey Lado de limón ¿Os acordáis De lo que hicimos Con ¿Veis? Estamos aquí Con Radagón es marica Marica es radagon Pues básicamente Tenemos que dirigirnos Exactamente al mismo sitio ¿Vale? Para que lo sepáis Yo no voy a Dedicarme ahora a luchar Contra el caballo del crisol Que está ahí Ni demás Voy a ir directamente Por la lanza Esto para que quede El vídeo más completo Todavía ¿Vale? Entonces Ya está con esto Solamente me queda deciros Que qué opináis Sobre esta historia Tened en cuenta Que los dragones Intentaron recuperar Lo que era suyo Pero al final Con la derrota De Grand Sacks Fortisacks También A manos de Godwin Luego se hicieron amigos Pero Al final quedó todo Como en un imposible Los dragones Ya estaban condenados Ya no se podía hacer nada Ya su era Había pasado Su era Había pasado Mira Mira Mira, mira, mira Bueno Nos venimos por aquí Cuidadito con el señor Que va a venir por aquí Rápidamente Y Hay que caer Justo La lanza está ahí Así que hay que caer justo por aquí Mucho cuidado Ahí está Perfecto Qué bien La primera vez que me sale Perfecto Ahí está Esta lanza Aunque sea de Grand Sacks Ahora El rayo de Grand Sacks ¿Cómo se llama? Puede que en su día Fuese de Fortisacks Perdón De Placidusacks Joder Cuántos nombres iguales Chiquillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es un arma muy guay Por cierto Mola mucho A partir de la arma Que me llamaba Grand Sacks Es una arma legendaria Grand Sacks era un dragón antiguo Que en una ocasión Hizo llover la calamidad Sobre la capital del reino Es el único momento Registrado en la historia En el que los muros de Leindel Han caído Esto marcó el inicio De la guerra Contra los dragones antiguos ¿Vale? Como veis El inicio de la guerra Contra los dragones antiguos Lo que nos dice esto Es que previamente No había guerra Simplemente Os quitáis de en medio Que ahora El nuevo dios Es Marika El nuevo señor del círculo Es Godfrey ¿Me dejáis? Y Y os quitáis de en medio Placidusacks Temiendo Lo que Lo que más podía temer Dijo yo me largo de aquí Y punto Me quedo como estoy Y Grandsacks dijo Vamos a reventarlos a estos Que nos van a quitar los nuestros Y hubo ahí una gran disputa Provocando que Placidusacks Quedase malherido Y Grandsacks Junto a los suyos Pues Yo creo que es lo típico ¿Vale? Lo típico Del gran dragón sabio Vamos a decirlo así ¿Vale? El gran El gran dragón sabio Que era Placidusacks Gran señor ¿Vale? Que decía Nos han quitado de en medio Hay que mantenerse así Hay que mantenerse así Y ya está No se puede hacer nada Nuestro dios nos ha abandonado Fuera Y Grandsacks Y los suyos Comenzaron a decir A urdir el plan de decir No No Nosotros somos grandes Nosotros somos inteligentes Nosotros somos místicos casi Reventamos la capital del reino Y recuperamos lo que es nuestro Placidusacks les diría No Ojito Que no hace falta Que estamos bien Ya está Nos han quitado Ya no tenemos el reinado Que tenemos antes Pero bueno La vida sigue Y Grandsacks dijo A por ellos Placidusacks Diría que no Se negaría Grandsacks Junto a los suyos Entre ellos Fortisacks y Lansacks Se enfrentarían posiblemente A Placidusacks Lo dejarían como está Hecho pedacitos Y Con esa Con la nueva Autoridad reclamada Por el Grandsacks Se tiraron contra Leindel Y acabaron perdiendo Tristemente Y ya está Placidusacks se queda Allí Coge a Faruna Zula Lo mantiene ahí En ese espacio-tiempo Que tiene el poder de Retorcer el tiempo Y ya está ¿Por qué? Os preguntaréis ¿Y por qué Placidusacks No retrocede el tiempo Hasta la era Magnífica era Donde los dragones Porque Placidusacks Como veis Solamente puede Retroceder el tiempo En Faruna Zula En esa pequeña porción De terreno Y aparte ya ahora mismo Está sin poder ninguno Como veis Está moribundo Como se indica O sea No tendría poder suficiente Para retroceder el tiempo A todo lo que quisiese Incluso la gran voluntad Se opondría Y diría ¿Dónde vas? Y no le daría tanto poder O sea que Cuidado, eh ¿Gransacks Se podría enfrentar A Placidusacks Incluso Placidusacks Teniendo ese poder del tiempo? Pues posiblemente sí Al fin y al cabo Sigue siendo un dragón Que tiene grava ¿Crees que no? Sus propias Escamas Le permiten también El retorcer el tiempo Así que sin problema Sin problema Él también podría Ni problema Ya está Así que En base a esto Aquí tenéis la historia De los dragones De Faruna Zula Pero Por mucho que dure este vídeo Es la mitad De la historia Ahora viene Malikas Y completarla Ojito cuidado, eh Y completar también En Faruna Zula Lo que nos quedó De Alexander y demás ¿Ok? Os comentaría desde ya Y con esto cierro el vídeo Como veis No he respondido ninguna duda Que me hiciste en el vídeo anterior ¿Por qué? Porque lo voy a hacer A partir del siguiente Y en todos los vídeos También en los de Bloodborne De Loreplay Que se viene Al final del mismo Pondré vuestro comentario Y os responderé Iré al punto Y responderé la duda ¿Ok? Si queréis incluso Tenéis aquí abajo La pestaña de uniros al canal Convertiros en socios del canal Y eso voy a hacer Que tengáis ciertos privilegios No me gusta poner a gente Que tenga privilegios Pero sí para el tema De preguntas y tal Para incluso Escribiros a vosotros Directamente Y comentarlo todo Por escrito Mucho más detalladamente ¿Ok? Si queréis Aquí lo tenéis Aparte ayudáis un montón En el canal Y poco más Sin más Espero que os haya gustado Este episodio Largo pero curiosito Nos vemos en siguientes Continuamos Faruna Azula Continuamos Maliketh Y continuamos el resto de misiones Que nos quedan Así que Hasta la próxima chicos ¡Adiós!